Les doy la más cordial bienvenida a la celebración del 15 aniversario del Centro de Capacitación en Educación a Distancia de la Vicerrectoría Académica. En conmemoración de esta actividad se realizará una jornada académica denominada Docencia Universitaria en Entornos Virtuales. Para ello, tendremos dos conferencias internacionales a cargo de la señora Mercedes González y el señor Albert Sangra, a quienes les enviamos un cordial saludo. Nos acompañan en la mesa principal el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, nuestro rector, la señora Marianela Salas, coordinadora del CESED. Extiendo un saludo a los centros de capacitación de otras universidades, a las autoridades universitarias, tutores y funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Seguidamente, las palabras de bienvenida del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi. Muy buenos días. Un saludo muy especial a la señora Marianela, coordinadora del Centro de Capacitación de la UNED. Un saludo a doña Katia, nuestra vice-rectora académica. Señoras directoras y directores que nos acompañan. Y un especial recibimiento a quienes nos visitan de afuera, de la Fundación Mardengo, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, a quien le envío un saludo, su rector electo, don Alberto Salón, del TEC. Igualmente, saludamos a don Julio Calvo, quien el jueves pasado tuvo la reelección como rector y seguiremos compañeros de luchas por un buen rato. Y a la gente del INAH también que nos acompaña. Muy complacido de que nos hayan invitado a participar en esta actividad y de poder ser parte, la rectoría, de algo que para nosotros es parte de la identidad institucional. Por el hecho de que al forjarse la UNED hace 38 años, cuando se hablaba de educación a distancia a nivel mundial, Costa Rica decide dar ese salto, un salto que fue polémico en aquella época, por la concepción que se tenía de lo que podía ser educación a distancia y la poca claridad que podría estar alterando aquel proyecto. Al nacer la UNED, aquella universidad diferente, basada en dinámicas educativas innovadoras, empezamos a dar pasos para mostrarle a Costa Rica una nueva forma de hacer universidad. Sin embargo, entre todas, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Buenos días. Entre todas las cosas que teníamos que afrontar, lógicamente, era el poder enfrentar los prejuicios que se podría tener en la educación a distancia en un país que podía ser, que era en ese momento a nivel latinoamericano, toda una iniciativa innovadora y nada conocida. Pero los grandes retos no estaban solo en la formación de la UNED, sino en poder comprender qué era la educación a distancia. Años después, desde la Escuela de Educación, se empieza a forjar la idea de que nosotros teníamos que velar por la formación, por la capacitación de nuestro personal académico. Teníamos que empezar a desarrollar las estrategias para poder fortalecer la educación a distancia en Costa Rica. Y sin caer en algo que podría ser riesgoso, que era la misma endogamia, teníamos que ver los modelos que se estaban implementando en otras universidades a nivel mundial. Y desde ahí, forjando a nuestro personal de la mejor manera para poder hacer frente a todo este reto que hemos llevado a cabo. Hoy, 38 años después, la UNED ha demostrado ya no solo ser una universidad novedosa o un sistema innovador, sino que hemos demostrado que Costa Rica puede tener un potencial académico para su sociedad con capacidades todavía apenas en desarrollo. Hemos demostrado que la educación a distancia es la educación del futuro y que por eso necesitamos seguir fortaleciéndonos y seguir capacitándonos para que nuestro personal académico principalmente tenga todas sus competencias y tenga todas las habilidades de la mejor manera. La UNED en este momento vive un momento crucial, único en su historia, donde nos hemos preparado ya para dar un salto importante, para desarrollar nuestro modelo a la altura de las grandes universidades a distancia del mundo. Y necesitamos seguir forjando así que nuestro personal académico sea quienes tomen las riendas de este nuevo modelo, de estas iniciativas que estamos desarrollando y que esperamos para el 2017 tener capacidades de comunicación, tal vez las más grandes a nivel latinoamericano, con las redes de centros universitarios que estamos preparándonos, donde la capacitación será un elemento fundamental e importante para ello. Quiero con esto agradecerle a las personas que a través del tiempo de la historia de la UNED han forjado este centro de educación a distancia, a quienes lo iniciaron, recuerdo el nombre de Elfilia Mora y posteriormente Doña María Nela Salas, Joana Mesa también, y lógicamente son personas que siempre le han aportado muchísimo a la institución y hoy día su personal se encuentra habilitado y capacitado para seguir dándole a la UNED lo que necesitamos para poder dar este salto que estamos desarrollando en una universidad que sigue siendo y seguirá siendo la innovación para Costa Rica y la esperanza para una sociedad que espera una mayor democratización de la educación superior. Felicidades al CESET, muchísimas gracias a quienes nos visitan de otras latitudes, esperamos que su instancia en nuestro país sea lo suficientemente hermosa como lo vivimos todos los días y por supuesto que esta actividad sea todo un éxito para poder enfrentar nosotros lo que viene en el futuro. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, don Luis. A continuación, la síntesis del informe de labores del CESET desde su creación a cargo de la señora Marianela Salas. Gracias. 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 En este momento el señor rector debe despedirse debido a que tiene un compromiso previo pero le agradecemos su participación en esta bienvenida de la actividad del CESET. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días. En primer lugar quisiera nuevamente pedir disculpas por el atracito que tuvimos al inicio pero esperamos que ahora en adelante todo salga perfecto, que las charlas con los conferencistas don Albert Sangra y doña Mercedes González sean un éxito, que los talleres también sean un éxito. Tenemos a los cuatro máximos expositores con una experiencia inmensa en lo que ellos van a trabajar y los talleres también esperamos que sean un éxito. Les agradecemos muchísimo la participación de ustedes estar aquí con nosotros, compartir con nosotros la felicidad del quince aniversario que empieza hoy y termina mañana y de una vez les digo que termina con medio festivo así que vamos a tener un brindis al final y cumpleaños y todo y queque y todo así es que esperamos llegar al final de esta jornada. Bien, yo voy a hacer un recorrido corto por lo que es el centro de capacitación o lo que ha sido en esos quince años empezando entonces digamos contextualizando un poquito lo que entendemos o lo que normalmente se entiende por capacitación que se describe como un proceso que busca la perfección de habilidades destrezas conocimientos que surge de la diferencia entre lo que una persona sabe y lo que debe saber para un puesto y este y ahí vienen un poco las dificultades a las complejidades de la capacitación porque digamos los puestos ya no son tan estáticos como antes nosotros lo cambiamos de puesto o los las funciones del puesto que tenemos van cambiando y eso hace entonces que la capacitación se vuelva sumamente compleja es un proceso sumamente complejo a veces aunque sea sistemático ordenado reglamentado que parte digamos de las investigaciones que se hacen siempre hay un nivel de incertidumbre en cuanto a capacitación que es lo que va a pasar con ese proceso de capacitación que es lo que los funcionarios de una institución van a lograr cuando terminen o pongan en práctica una capacitación y también es sobrevalorado no sé aquí también hay gente de los centros de capacitación de otras universidades y no sé si les ha pasado que lo que pase mal es porque la capacitación no funcionó es que los cursos de línea no están saliendo bien porque no funciona bien o todo lo contrario no, no eso va a salir bien nada más digamosle al centro de capacitación o a la instancia de capacitación que haga lo que tiene que hacer y va a salir bien entonces a veces también se le pone toda la carga encima y eso hace que el proceso sea también complejo ¿qué hemos hecho nosotros durante estos 15 años? antes de seguir nosotros bueno lo que más hemos hecho durante estos 15 años es adelantarnos a los hechos adelantarnos a lo que va a pasar y transformar lo viejo en nuevo trascender lo viejo en nuevo convertir cosas y no podemos nosotros no podemos copiar no podemos decir la capacitación del año pasado nos salió muy bien ¿por qué no nos devolvemos al tiempo de Johanna Mesa a ver si nos salen mejor las cosas? no podemos hacer eso porque la capacitación es hacia adelante otra situación también que la vuelve sumamente compleja el poder pensar hacia adelante casi si bien es cierto la investigación es un proceso que ayuda pero a veces también hay que un poco adivinar qué sigue qué sigue y entonces si yo quiero que los profesores o los docentes estén capacitados el próximo año nosotros tenemos que adivinar si bien es cierto durante un proceso científico pero hay cierta también cierta como de ciego ¿verdad? un palo de ciego para ver si nosotros de verdad nos adelantamos a los hechos a lo que va a pasar el próximo los próximos años ahora sí vamos a ver qué hemos hecho en el CES durante estos 15 años nosotros empezamos hace 15 años con el curso de didáctica universitaria era sólo un curso de didáctica universitaria se daba completamente presencial recuerdo yo fui alumna de ese curso había que venir durante 6 meses todos los lunes o el lunes de por medio de 6 de la tarde a 10 de la noche y entonces le daban un ampus lleno de material muy bueno uno se puede volver ahora y ver de verdad la riqueza que vean aquel material pero lo difícil que era poder atender ese curso todos los lunes en la noche y entonces pasamos y además que estaba centrado solamente en la didáctica era solamente un curso y pasamos entonces actualmente a la pedagogía universitaria qué significa que pasamos de la didáctica a la pedagogía bueno que nos interesa muchísimo recordando entonces que la pedagogía es la ciencia que estudia el fenómeno educativo nosotros no podíamos conformarnos solamente con la didáctica sobre todo en sistemas a distancia nosotros tenemos que pensar en la parte pedagógica cuál es el cómo es el fenómeno educativo a distancia y cómo entramos a ese fenómeno cómo lo asumimos cuál es el contexto de la UNED cuáles son los perfiles de nuestros estudiantes cómo podemos ayudar las comunidades la investigación la extensión y no podemos conformarnos solamente con la didáctica por eso estamos plantados ahora en un tema mucho más abierto y mucho más complejo también pasamos de los cursos a las comunidades de aprendizaje hace todavía 10 años nosotros estábamos trabajando con cursos seminarios talleres todavía podríamos decir que hace 8 años todavía eran bastante presenciales y digamos la capacitación había capacitación solo si el CECET la promovía y en ese adivinar que decíamos podríamos decir yo nosotros pensamos que o por esta situación que pasó se necesita esta capacitación o esta otra entonces se hacían unas encuestas de necesidad de capacitación pero tampoco eran muy efectivas porque entonces la gente pedía capacitación recuerdo no es cierto que la gente matemática pidió eso pero para poner un ejemplo no real hacíamos un cuestionario de necesidad de capacitación y entonces nos decía necesitamos que nos enseñen a dividir entonces nosotros decíamos bueno es que esto no o sea es de esperar que todos los profesores de matemática sepan dividir además no estaría al centro de capacitación en educación a distancia enseñar a dividir porque es de la disciplina propia y nos encontramos muchas veces con esa situación ¿verdad? de la gente pidiendo lo que no podíamos ofrecer pidiendo lo que tenía que tener un profesional en esa área hasta que logramos en ese momento yo diría que en este momento tal vez escasos dos años o el último año tener comunidades de aprendizaje la gente proponiendo capacitaciones ahora que estamos haciendo la evaluación de los procesos de capacitación del CESED una de las preguntas que le hacemos a los grupos ahorita les explico de qué se trata esto pero una de las preguntas que las hacemos es cómo gestiona la capacitación y nos hemos encontrado con un montón de sorpresas un montón de capacitaciones de cursos de actividades de capacitación que no son gestionadas por el centro de capacitación sino son gestionadas por la misma escuela por un grupo de gente que se encontró por allí ayer estaba revisando un curso que estamos dando un curso en el que soy facilitadora y estaba revisando las tareas y yo dije esta tarea es muy parecida a la anterior y a la anterior y a la anterior y a la anterior pero era solo parecida no estoy diciendo que estaban copiando y a mí me emocionó mucho yo dije qué bonito porque se siente que en algún momento se reunieron o se mandaron porque la tarea no se podía copiar finalmente o sea usted podría decir mi propuesta es un estudio de casos y hubo como 20 que pusieron estudio de casos pero contextualizado a su asignatura a su objetivo no sé qué pero daba la impresión de que se reunieron de que hablaron de que gestionaron algo para poder hacer esa tarea y eso es lo que nosotros llamamos que ya la gente o ya la UNED está trabajando en comunidad de aprendizaje ya no está esperando a ver qué el CC tiene para nosotros sino gestionando su propia capacitación hemos pasado también del aprendizaje dirigido también como les decía que el CC decide lo que hace a un aprendizaje autodirigido autónomo colaborativo y significativo que tiene que ver un poco con lo que decía anteriormente la gente gestiona la gente hace sus propios grupos de colaboración y se siente de verdad que la gente trasciende a ese a ese asunto del aprendizaje dirigido y asume la capacitación con autonomía hemos pasado también de los servicios internos de la UNED a los servicios externos nacionales e internacionales el CC tenía hace tal vez siete años no yo creo que desde hace mucho tiempo estamos un poco a nivel nacional un poco más de ocho años pero si digamos nosotros hemos trabajado con capacitación con diferentes bancos con el AIA con el ICE con muchas instituciones del estado que han pedido capacitación en educación a distancia con universidades con asamblea legislativa con el SINAES también tuvimos un proceso el año pasado muy exitoso porque fue la primera capacitación que recibía el SINAES oigan ustedes nosotros ya teníamos mucho tiempo de estarnos en procesos de acreditación y el SINAES nunca se había capacitado en educación a distancia entonces el año antepasado tuvimos una capacitación muy exitosa con el SINAES también entonces eso salir hacia afuera también nos permite traer experiencia para adentro estamos trabajando somos el CESET está conectado con Virtual Educa representamos la UNED en Antivirtual Educa tenemos una red que se llama Escalet Escalel que es calidad del e-learning en América Latina tenemos 280 socios a nivel latinoamericano nos comunicamos con ellos hemos ofrecido un curso a esa comunidad que se llama Calidad del e-learning potenciando la calidad del e-learning y hemos tenido por lo menos cuatro grupos a nivel latinoamericano y también somos socios de Educal hemos tenido siempre una representación con Educal Educal es una red financiada por la GIZ de Alemania el CESET siempre ha tenido un socio directivo dentro de esta de esta red y ha trabajado muchísimos procesos hacia afuera con esta red aquí tenemos a las maestras del CESET que definitivamente no podemos olvidar estamos cumpliendo 15 años y yo diría que Deifilia Mora y Johanna Mesa son definitivamente sin duda alguna las maestras del centro de capacitación Deifilia nos contaba que el primer año andaba con ese portafolio que le daban caminando no había oficina había poca credibilidad en la capacitación no por lo que se estaba haciendo sino porque el primer año de ahí si no demuestra lo que hace pues posiblemente hay que empezar a trabajar en esa credibilidad no había oficina era solamente Deifilia y la secretaria el CESET fue creciendo ahora somos nueve personas y somos tenemos contrataciones de 32 bits más o menos 10 personas más así que el CESET ha crecido también en el número de personas y entonces la creación del CESET el punto clave de la creación del nacimiento del CESET se lo debemos a Deifilia Mora que definitivamente fue una maestra para el CESET y Johanna Mesa también y Johanna Mesa llegó seis años después cuando teníamos una gran necesidad de empezar los cursos en línea y no había manera de que empezáramos estábamos como encrochados en el asunto de tenemos que capacitar en línea no podemos seguir capacitando presencialmente no lo logramos y Johanna dio en el clavo y fue cuando empezó definitivamente un cambio un salto cualitativo en el centro de capacitación así es que nuestro saludo a la distancia a Johanna Mesa de Deifilia crear y fortalecer nosotros fuimos creados en la administración de don Rodrigo Arias Camacho creía absolutamente en la capacitación estaba enamorado de la capacitación y nos apoyó cien por ciento y Luis Guillermo Malavasi que nos ha fortalecido que ha estado siempre favoreciendo lo que nosotros pedimos lo que nosotros necesitamos y por supuesto que esto ha sido a través de las vicerectorías y aprovechamos entonces para agradecer también a las vicerectorías nosotros trabajamos con la vicerectoría de planificación en procesos de internacionalización trabajamos con la vicerectoría de investigación muy fuertemente en los últimos dos años porque estamos trabajando mucho en el área de investigación ya no nos estamos conformando con lo que nosotros recogemos del trabajo cotidiano de la universidad sino que estamos investigando muy en serio tenemos en este momento cuatro investigaciones apoyadas por la vicerectoría de investigación en cuanto a material didáctico videoconferencia el aprendizaje de adultos y me olvidó el cuarto pero sí estamos trabajando digamos fuertemente en eso y finalmente por supuesto que el apoyo que hemos tenido de la vicerectoría académica nosotros pertenecemos a la vicerectoría académica y aprovecho entonces para agradecer el apoyo que hemos el apoyo incondicional que hemos tenido en este momento de nuestra jefe superior inmediata la vicerectora doña Katia Calderón profundamente agradecidos por su apoyo el trabajo el trabajo del CZ ha estado pensado en dos áreas una es el modelo pedagógico de la UNED y otra las tecnologías de la información y la comunicación para lograr o para alcanzar una universidad a distancia de quinta o sexta o la generación que nos toque vivir y en eso estamos o sea eso es como nosotros siempre vamos detrás de eso nunca a pesar de que el modelo pedagógico ha tenido tantas críticas nosotros el modelo pedagógico es nuestro librito porque cuando dejemos votado el modelo pedagógico yo pienso que las cosas se empiezan a desordenar es cierto que necesitamos un nuevo modelo pedagógico pero todavía no lo tenemos entonces trabajamos con nuestro modelo muy pegados a nuestro modelo pedagógico pero pensando en el futuro y pensando en qué nos pueden aportar las tecnologías de la información y la comunicación a esta educación a distancia de quinta generación un poquito del CCT en números nosotros tenemos entre veinte y treinta y una actividad de capacitación al año actividad de capacitación seminarios talleres foros y cuando digo veinte o treinta y una actividad significa que por ejemplo el curso de pedagogía se da se abren cuatro cuatro o cinco grupos cada cuatrimestre o sea quince grupos al año entonces habría que multiplicar esos veinte o treinta y uno por otro otro tanto de número lo que equivaldría casi a cien grupos atendidos durante el año hemos trabajado en los últimos cinco años cuarenta producciones de materiales didácticos para cursos para cursos escritos de audio y video nos estamos acercando a las cinco en los últimos cinco cinco años nos estamos acercando a las cinco mil capacitaciones no es que tenemos quince mil personas trabajando en la universidad significa que una persona puede llevar cuatro o cinco capacitaciones al año y por supuesto están las personas que no llevan que llevan cero capacitaciones al año pero si estamos acercándonos a las cinco mil capacitaciones en los últimos cinco capacitados en los últimos cinco años el porcentaje de personas que abandonan el curso que para nosotros es muy significativo es casi nulo casi nulo a veces una persona también nos llama la atención de que las matrículas de los cursos duran no más de un día nosotros abrimos el curso de pedagogía el curso de OID y no más de un día para hacer la matrícula se maneja aproximadamente diez a quince grupos por cuatrimestre y la mayoría de los cursos son cien por ciento en línea esos números se traducen aquí en una línea de capacitación que ya ustedes conocen la pongo ahí nada más como ilustración nosotros trabajamos la línea de educación a distancia evaluación de los aprendizajes diseño curricular evaluación de investigación desarrollos tecnológicos y la idea es que la persona pueda de estos cursos hacer el cruce que mejor le sirva la persona podría hacer si está trabajando por ejemplo solamente como tutor por ejemplo podría escoger la línea verde claro la columna o si está trabajando en diferentes actividades podría ser que escoja más bien una de las filas entonces la idea no es que solo hay dos cursos que son obligatorios pedagogía y OID pero a partir de eso es de esperar que la gente haga sus coordenadas con respecto a esta propuesta nosotros trabajamos en cuatro eso no se ve pero siempre lo quise presentar porque es para contarles cómo estamos llevando nosotros digamos las áreas que trabajamos nosotros trabajamos pedagogía tecnología gestión investigación y liderazgo entonces es de esperar que todo no se trata solamente decir ahora vamos a dar un curso de liderazgo ahora de educación a distancia ahora de tecnología sino que todos los cursos capacitaciones seminarios que el CESET ofrece tengan algún componente de estos entonces por ejemplo el curso de pedagogía universitaria tiene un tres que significa muy alto en componente en el componente de pedagogía tiene uno en investigación uno en tecnología uno en liderazgo pero por ejemplo el curso de OID organización y diseño de cursos en línea tiene un tres en pedagogía pero también tiene un tres en tecnología entonces la idea también es para ver si nosotros estamos atendiendo el peso de la propuesta que tenemos dentro del centro de capacitación y trabajar en las cuatro áreas que tenemos voy a apurarme un poquito estas son las actividades estrella que nosotros hemos hecho durante los últimos cinco años y yo digo durante los últimos cinco años porque cuando hicimos el décimo aniversario también tuvimos una actividad como esta hicimos un informe así que en los últimos cinco años tuvimos dos seminarios de aprendizaje en línea que trabajamos con el PAL y el PASE fueron dos encuentros exitosísimos muy aceptados por las personas y también nos ayudó mucho acercarnos a las oficinas de apoyo como el PAL y el PASE fueron muy muy exitosos tuvimos dos encuentros de tutores solamente con tutores un encuentro a pesar de que son muchos porque viene la primera vez cerca de 110 tutores la segunda vez 80 tutores a pesar de que son muchos tutores los tutores sienten que es un espacio dedicado a ellos y se trabaja a pesar de que es tanta gente se siente como un espacio muy íntimo para ellos ha sido un espacio también muy muy aceptado y ya vamos para el tercer es esperar que tengamos este año el tercer encuentro de tutores tuvimos el año pasado el primer simposio de evaluación de los aprendizajes evaluar para aprender también muy exitoso lo trabajamos con el programa de apoyo curricular y directamente con la vicerectoría académica y este año para septiembre ya quedan invitados tenemos el segundo simposio de evaluación de los aprendizajes estamos trabajando los MOOCs nos tienen sumamente felices tenemos tres MOOCs cursos masivos abiertos los estamos ofreciendo a América Latina tenemos un MOOC sobre estrategias didácticas estrategias de aprendizaje individual estrategias de aprendizaje colaborativo para cursos en línea y eso para nosotros también ha sido un salto cualitativo porque no se trata solamente de salir hacia afuera cuando las instituciones nos llaman sino salir libremente hacia afuera y poder estar por lo menos en América Latina o en Iberoamérica lo de Sinaes hemos trabajado más de cerca con Sinaes que ya se los comenté y finalmente este año empezamos un proceso muy bonito que es una evaluación de los procesos de capacitación del CESET que lo estamos trabajando con el CIEI estamos trabajando por escuelas trabajamos con las cuatro no con tres escuelas con extensión y producción de materiales didácticos recogiendo insumos sobre hacia dónde o sea qué hemos hecho y hacia dónde va la capacitación han sido encuentros que han producido muchísimo para nosotros para los próximos años un poquito de los un poquito de los aciertos el enlace con las escuelas y la extensión y la dirección de producción de materiales didácticos y es lo que yo les decía nosotros hace dos años pusimos una persona enlace del centro de capacitación con cada escuela entonces la persona qué necesidades tienen llaman ya no me llaman ya no llaman a la coordinación sino la escuela de administración llama a Olga se entiende con Olga qué quieren cómo lo quieren qué fecha lo quieren y eso ha hecho ha reforzado las comunidades de aprendizaje que yo decía ya no están dependiendo del centro de capacitación sino que gestionan con la persona enlace estas capacitaciones fortalecemos el fortalecimiento de lazos con otras instancias de apoyo como el PAL el PASE el PA la asociación con la vicerectoría de investigación exitosísima estamos trabajando muchísimo la capacitación en el campo de la investigación y hemos tenido el 100% del apoyo de la vicerectoría académica con investigadores de punta que son los que están dando los cursos y cuando digo de punta de verdad son investigadores de punta los mejores investigadores son quienes nos están acompañando a los cursos y eso lo agradecemos también a la vicerectoría académica y fortalecer las relaciones de trabajo con otras dependencias y finalmente también la automatización de los procesos de matrículas y el uso de la página del CESED que eso también ha promovido muchísimo o ha expandido muchísimo las acciones del CESED termino contándoles que se fue la foto más bonita todo esto que yo les he dicho sucede porque nosotros tenemos un gran equipo y yo sé que posiblemente ustedes han escuchado esto siempre por ahí que la gente dice bueno y agradezco al gran equipo bla 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 esto no es un bla 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 esto es verdaderamente cierto el equipo del CESED es inmejorable trabaja cuando tiene que barrer barre cuando tiene que investigar investiga cuando tiene que diseñar diseña cuando tiene que planificar planifica es un grupo totalmente comprometido con la universidad y con los procesos de capacitación en educación a distancia por eso les digo que se fue la mejor foto porque hay una foto de las ventas de comidas del 14 de septiembre que son actividades muy sociales de la universidad pero ahí estamos así como estamos aquí estamos en una actividad como esta y allá arriba en la esquina ven que hay unas licuadoras nos quedamos cursos de cocina es que hace el año pasado antepasado y unos años atrás trabajamos la primera capacitación siempre era una capacitación muy lúdica y era una capacitación sobre cocina baile cosas digamos muy cotidianas y también eran encuentros muy alegres que hacían que la gente se identificara con el CESET y nos pudiéramos conocer más de tú a tú sin esa seriedad que tienen otros procesos de capacitación agradezco al equipo del CESET a los que están ahora y a los que estuvieron antes por aquí está Ana que está bueno Ana está ahora en desarrollo municipal pero no se mantiene con nosotros 32 BIS Warner espectacular Juan Carlos Israel y no voy a decir más porque si no entonces dejo un montón de gente afuera y después me reclamo pero yo creo que de verdad todo esto que yo he contado tiene que ver con el gran equipo que tiene el CESET muchísimas gracias 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 doña Marianela seguidamente los invito a visualizar un video con la función del CESET en estos 15 años el CESET antes durante y después estimados y estimadas colegas el Centro de Capacitación en Educación a Distancia celebra su 15 aniversario esta dependencia nace en la Escuela de Educación y es a través del curso Didáctica Universitaria para la Educación a Distancia que da sus primeros pasos con la firme convicción de propiciar conocimientos habilidades y experiencias en los funcionarios y funcionarias de la Academia hoy unos cuantos añitos después podemos sentirnos completamente seguras de que la tarea se ha realizado con éxito y en ese sentido queremos compartir con ustedes nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción porque son ustedes compañeros y compañeras quienes hacen posible que el CESET cumpla la misión para la cual fue creado basta con darle una ojeada a la cantidad y variedad de cursos talleres seminarios conversatorios materiales y recursos de aprendizaje que hemos realizado con ustedes por ustedes y para ustedes pues de sus ideas necesidades expectativas retos e innovaciones es que nace la propuesta de capacitación que se ofrece año tras año sabemos que aún nos falta mucho camino por recorrer que aún podemos y debemos avanzar y crecer mucho más es por eso que este año de manera muy especial queremos que ustedes sigan compartiendo con nosotros todas sus anécdotas sus experiencias sus buenas prácticas porque con ellas nos permiten hacer nuestro quehacer de manera más adecuada oportuna pertinente eficiente y eficaz definitivamente es junto con ustedes que el CESET puede comenzar los trazos de su camino por lo que entre todos debemos preguntarnos ¿cómo visualizamos a la UNED en un futuro cercano? ¿cómo llevará a cabo su modalidad a distancia? pues como ustedes saben el avance de la tecnología tiene un ritmo de evolución más rápido que los mismos cambios que se generan en los procesos educativos entonces ¿qué conocimientos habilidades y destrezas debemos tener para llevar a cabo la docencia universitaria y demás procesos académicos? bueno pues esto será algo de lo mucho que debemos contestar entre todos para seguir siendo y haciendo nuestra labor todas las personas que trabajamos en el CESET nos sentimos realmente muy felices porque somos parte de esta historia y además porque hemos crecido individual y colectivamente así que queremos que ustedes nos acompañen a realizar esta celebración muchas felicidades necesidad ¿cómo aplican los aportes del CESET dentro de sus tareas docentes? muy buenos días a todos y todas mi nombre Constantino Bolaño Serrera soy tutor de la Universidad Estatal a Distancia de más o menos 20 años de experiencia en este campo y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas de lo que yo considero que ha marcado mi vida con respecto a la formación que he recibido del Centro de Capacitación en Educación a Distancia primero que todo permítanme ubicarlos en la importancia que tiene la capacitación en un mundo totalmente cambiante ningún profesional de ninguna área puede quedarse simplemente con su título desde hace años tenemos que irnos renovando tenemos que retomar nuevas actividades nuevas acciones y esa es una formación continua que tenemos que tener en nuestra vida profesional particularmente muchos de los profesionales en diferentes áreas nos incorporamos en la docencia y el CSEP desde mi punto de vista y desde mi experiencia ha jugado un papel importante en mi formación como profesional en el área de la administración pero muy particularmente en el área de la docencia y también tengo que decirlo desde luego en la educación a distancia el sistema de educación a distancia en su cadena de valor podemos resumir que puede concluir en una etapa muy importante que es la función del tutor universitario en la educación a distancia y no es lo mismo trabajar con jóvenes que con personas adultas en una forma presencial en una forma a distancia y esto desde mi punto de vista el CSEP me ha ayudado muchísimo puedo poner como ejemplo algunos cursos en los cuales he participado en el CSEP como son lo que es la pedagogía universitaria en la educación a distancia lo que es la tutoría presencial en la educación a distancia que hace lo llevé este curso hace más o menos unos 15 años aproximadamente y lo volví a llevar hace 4 o 5 años y créanme que cuando lo llevé en la segunda vez realmente fue sumamente valioso aprendí volví a renovarme como tutor universitario la evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia el uso didáctico de los audiovisuales en la educación a distancia y otro de los cursos que me ha ayudado muchísimo en mi trabajo profesional como tutor es la formulación y el diseño de cursos en línea en este campo me ha permitido unir lo que es las descripciones curriculares con las matrices de aprendizaje con los diferentes recursos que deben de utilizar a la hora de mediar el proceso de aprendizaje y realmente me ha ayudado muchísimo en mi trabajo yo me atrevo a decir que parte de los reconocimientos que he obtenido tanto de las autoridades universitarias en el año 2009 y en el año 2013 cuando obtuve la mención de ser el mejor tutor de la universidad estatal a distancia en la escuela de ciencias de la administración son el producto de lo que el CESET me ha dado a mi como tutor así que yo desde mi participación como tutor y como cliente frecuente del CESET les deseo mucho les digo muchas gracias CESET y felicidades en su quince aniversario gracias ¿Cómo ha influenciado la capacitación en los procesos académicos de la escuela? Buenos días mi nombre es Ania Castro Artavia trabajo en la escuela de ciencias exactas y naturales administro dos carreras administración de servicios de salud y registros y estadísticas de salud hace aproximadamente diez años comencé a trabajar en la universidad estatal a distancia como docente si no hubiera sido por la capacitación que nos dio el CESET yo no sé que hubiera pasado primero nos capacita en lo que es la educación a distancia y luego en lo que es la docencia el papel del CESET dentro de esta universidad es muy importante el CESET debe trabajar muy de la mano con otras instancias como el PAL como el PASE el CIEI entre otros y muy muy de cerca con lo que es la academia con los programas y con los tutores y con los encargados de cátedra por supuesto ya que es ahí donde nos damos cuenta cuáles son nuestras necesidades ya han pasado 15 años desde que aparece el CESET y considero que es importante que el CESET dé una mirada atrás y se reinvente necesitamos ese acercamiento con los programas como lo dije anteriormente con los programas y con las cátedras por ejemplo en nuestro caso en nuestra escuela estos dos programas que yo administro tenemos son los únicos de la escuela que tenemos privados de libertad y yo siento que ahí estamos un poco débiles necesitamos que nos apoyen un poquito más para poder dar un mejor servicio a nuestros estudiantes y a las personas que tienen múltiples discapacidades yo solamente me resta felicitarlos y decirles que adelante que la academia está muy orgullosa de tenerlos como nuestros capacitadores muchas gracias importancia de la capacitación en la calidad de la educación a distancia hablar de la importancia de la capacitación en la educación a distancia es un sinónimo de su calidad esta calidad dado por diferentes autores está definido por tres pilares fundamentales estos son la actualidad la comprensión y la pertinencia el primer factor referente a la actualidad es la forma en la cual los contenidos o los nuevos contenidos son llevados hacia o por medio de la capacitación hacia el público meta que necesita capacitarse obviamente para estar en un entorno en el cual la calidad sea objeto de su gestión un segundo pilar es la congruencia la congruencia es otro aspecto fundamental porque la capacitación para que sea de calidad debe responder a la modalidad en la cual está dada obviamente la capacitación en la educación a distancia debe ser dado en esta modalidad presencial en algunos momentos y también por medio de plataformas u otras vías el tercer aspecto o tercer pilar fundamental para que una capacitación sea de calidad es la pertinencia y la pertinencia es entendida como la forma en la cual se responde a las necesidades propias referentes a las temáticas que cada docente necesita para nuevamente actualizar ser congruente y por último ser pertinente con la calidad ante la cual la universidad debe responder a la sociedad de costarricencia que espera del CESED a futuro visualizo al CESED en el futuro preservando su capacidad de reinvención que ha generado a lo largo de estos años y aunado a ello permitiendo anteponerse a las tendencias de la educación superior específicamente en el sistema de distancia y algo muy importante sería que se puedan generar espacios de intercambio con otros académicos para poder enriquecer nuestras visiones y experiencias les agradezco al CESED por el apoyo brindado en estos años y les deseo muchos éxitos ¿Qué relación tiene la investigación en la capacitación? ¿Cómo podría vincularse la capacitación y la investigación y viceversa? La UNED se está convirtiendo en un espacio para generar conocimiento compartirlo y renovarlo al mismo tiempo en un espacio de aprendizaje de mayor calidad y de mayor flexibilidad en este proceso nuestro centro de capacitación en educación a distancia ha sido un importante catalizador que mucho más que un espacio pasivo de capacitación tradicional es el lugar activo para la creación colectiva colaborativa de capacidades por todas esas razones desde investigación nos unimos a la celebración del decimoquinto aniversario del CESED felicitaciones a continuación tengo el gusto de presentar la conferencia con el tema es necesaria una nueva epistemología para orientar los procesos formativos en entornos virtuales a cargo del doctor Albert Sangra el señor Sangra es doctor en filosofía de la educación y posgraduado en educación abierta y a distancia por la Open University ejerce como consultor superior en diferentes proyectos sobre educación a distancia en Europa y América actualmente es director de eLearn Center de la Universidad de Uberta de Cataluña autor de varios libros es miembro del consejo editorial del American Journal of Distance Education coordinador y coautor del curso de posgrado diseño y producción del software para material multimedia educativo sin más preámbulo el doctor Albert Sangra También Bueno, buenos días. Vamos a probar primero que no estemos demasiado cerca. ¿Se oye bien así? Buenos días y en primer lugar quiero agradecer a la UNED, al CECET y particularmente a la profesora Salas la invitación para poder participar y estar hoy con ustedes aquí con motivo de este 15 aniversario. Alguien puede pensar que 15 años son poquitos, porque una persona de 15 años es muy joven, yo los tengo ya muy lejos esos 15 años. Sin embargo, 15 años de un proyecto no son cualquier cosa. Es decir, cuesta mucho consolidar aquellas iniciativas, aquellas ideas que un día parecieron que podían ser una gran idea, que podían responder a necesidades que cada uno tiene, que la institución necesita, pero después consolidar esto y que después de 15 años puedas decir que has realizado la mayor parte de aquellos objetivos que te habías planteado y que además lo has hecho no solamente bien, sino con la satisfacción de aquellos que recibieron el trabajo que tú has realizado, no es nada fácil. Se lo dice a alguien que lleva 20 años en una institución y la empezó. Y por lo tanto, cada día es un obstáculo más también, pero un obstáculo que a la vez el hecho de poderlo superar te llena también de satisfacción y de alegría. Por lo tanto, felicidades de entrada al CECET, muchísimas gracias por la invitación. Y lo cierto es que yo voy a intentar aportarles algunas ideas, pero me gustará que en todo caso después en el espacio para preguntas sean ustedes también los que contribuyan a la discusión, porque lo voy a dejar bastante abierto en general. Más o menos así, en muchas ocasiones, es como se aprendía en el pasado. Bueno, la verdad es que tampoco es tan distinto a como estamos aprendiendo en muchos casos ahora, o en muchos lugares a lo mejor podríamos encontrar, digamos, algo más modernizado, una situación relativamente similar. Pero sí que es verdad que la integración permanente de las tecnologías en nuestros entornos de aprendizaje, en nuestros entornos educativos, ha hecho que las cosas cambien bastante. Y la verdad es que los jóvenes y los niños que crecen ahora ya están aprendiendo de formas muy distintas. y lo podremos ver en un pequeño vídeo que dura un minuto y medio, que lo verán aquí, que probablemente algunos de ustedes ya lo conocen, ya se lo anticipo, pero que me parece que es bastante identificador, si lo puede poner, exactamente, de cómo las cosas están yendo o pueden ir en un futuro inmediato. ¡Papá! 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 Bien, a nosotros nos parecería, probablemente a nosotros nos resultó bastante complicado la primera vez que tuvimos un iPad en nuestras manos. Incluso un ordenador, un computador. A los niños les puede parecer que las revistas no funcionan igual que como funcionan los iPads que tienen en sus manos cada día. Eso solamente pone de manifiesto que quizás los elementos previos con los que nos enfrentamos a aprender alguna cosa, en nuestro caso, son bastante distintos a como lo son para personas ya mucho más jóvenes o para los que vendrán en un futuro inmediato. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Y nos tiene que hacer reflexionar a cómo nos estamos enfrentando también a una forma distinta de aprender, probablemente, en un contexto diferente. Y esta es la tesis que yo quiero manifestar durante esta charla. Si la pregunta es si en los procesos educativos en entornos virtuales vamos a tener que hacer las cosas de una forma distinta o nos vamos a tener que plantear de forma diferente, de entrada les puedo decir que yo creo que la respuesta es que sí. Y creo que la respuesta es que sí por una razón muy simple. Y es que en educación siempre tenemos que tener muy en cuenta cómo nos va a condicionar el contexto. No es lo mismo enseñar en una sala cerrada con cuatro paredes que enseñar debajo de un árbol o que enseñar en Costa Rica o enseñar en Nueva York. Siempre diremos, bueno, es que claro, tenemos que contextualizar nuestra experiencia. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de un entorno virtual es un nuevo contexto, distinto a otros, que probablemente tendrá unos principios de funcionamiento distintos también. Igual que este niño o esta niña intentaba utilizar la revista de la misma forma que había entendido el iPad, nosotros también podemos entender que un contexto distinto necesitará acciones distintas. Esta foto simplemente es porque, bueno, primero porque me gusta. Segundo porque pensar en Costa Rica me hacía pensar también en el surf que se puede hacer en algunas de sus playas. Pero también porque a menudo yo suelo decir que trabajar en la educación en línea en estos momentos es intentar surfear. Es decir, estar intentando permanentemente saber cuál va a ser la ola que va a subir la siguiente, cuál va a ser la próxima ola que tenemos que saltar encima de ella para continuar avanzando y no vernos empujados por la corriente que nos llevará seguramente, en el mejor de los casos, a la orilla, pero después de unos cuantos trompicones. Por lo tanto, tener esa visión para poder identificar cuál es la ola que sirve, cuál es la que se va a avanzar. Perdón, el ruido, ¿soy yo que me acerco demasiado? Sí, ¿no? ¿Cuál va a ser la ola que va a ser la siguiente que va a surgir para que nosotros nos podamos avanzar? El problema que tenemos es, primero, muchos de nosotros no sabemos surfear. Por lo tanto, por favor, ceced en los próximos cursos de capacitación, si puede ser, que sean sobre surfing. Segundo, nos encontramos en un mar muy turbulento en estos momentos, en el cual no siempre podemos predecir cuál va a ser el siguiente avance, cuál va a ser el siguiente desarrollo. La educación, y en particular la educación a distancia, ha estado siempre ligada al desarrollo de cualquier nueva tecnología que la población ha podido asumir como propia y que se haya podido generalizar. Sin embargo, la rapidez con que las nuevas tecnologías van apareciendo, nos está haciendo ir siempre a contrapié. Y por lo tanto, siempre estamos pensando en la nueva tecnología que va a aparecer, o que apareció hace dos semanas, cuando resulta que la última apareció hace cuatro, y todavía estamos intentando saber cómo manejarnos con ella. Claro, a lo mejor, a lo mejor, sería interesante pensar que no es necesario cambiar de tecnología cada tres semanas. Podría ser, lo digo en serio, podría ser. Podría ser que no tuviésemos que estar simplemente pendientes de qué tecnología va a aparecer, sino que tengamos un buen, una buena hoja de ruta, un buen manual de comandamiento de nuestro proceso, para que podamos integrar aquellas tecnologías que en cada caso nos pueden ser útiles, interesantes y que pueden añadir un valor determinado. ¿Va a ir mejor este? Vamos a probar. Por lo tanto, no cualquier tecnología, desde mi punto de vista, va a ser o válida o estrictamente necesaria. Y tenemos que intentar que ese mar turbulento nosotros poder navegar o surfear de tal forma que seamos nosotros los que establezcamos el rumbo de nuestra nave o el rumbo de nuestra plancha, en este caso. Y eso es sumamente importante, porque si solamente estamos ahí para dejarnos llevar, hay una cosa que es muy cierta. Es probable que lleguemos a alguna parte. El único problema es que difícilmente sabremos dónde. Y eso, en el ámbito educativo, suele ser un problema. Vamos a hablar de educación en línea. Es como yo, en los últimos tiempos recientes, estoy intentando definir aquello que hacemos. Porque ya saben ustedes que hay multitud de nombres que intentan definirlo. Desde educación virtual, e-learning, aprendizaje virtual, aprendizaje electrónico, etcétera, etcétera. Podríamos, yo creo que hasta 15, 16 términos distintos, que en el fondo detrás intentan tener la misma idea. Intentan tener la misma idea, pero todos son diferentes. Porque saben cómo funciona esto ahora, ¿no? Es decir, nosotros ponemos una etiqueta, y cuando usted ya ha creado una etiqueta, hombre, yo no voy a ulizar lo mismo que usted, porque yo soy mejor. Yo voy a inventarme otra etiqueta, porque aquella es la mía. Así, además, no tendré que compararme con nadie. Por lo tanto, vamos introduciendo etiquetas nuevas, que lo único que aportan a veces es simplemente un poco más de ruido. Porque en el fondo estamos desarrollando prácticas muy similares. Bien, sin ánimo de entrar a discutir si unas etiquetas son mejores que otras o no, yo creo que últimamente el concepto de educación en línea nos puede ser bastante útil, y especialmente cuando hablamos de un sistema educativo no presencial. Digo que el origen está en disputa, porque en los últimos años se ha puesto de moda. Ustedes, la UNED entonces fue creada, si no recuerdo mal, en el 77, en el 78, más o menos. En aquel momento, ¿quién quería hacer educación a distancia? Pobres estos de la UNED, ¿no?, que se dedicaban a este tipo de educación que era de segundo nivel, de segunda clase, que es lo que hacía la gente que no podía hacer otra cosa, ni podía ir a la universidad, ¿no? Algo le vamos a tener que dar a las personas. Por lo tanto, bueno, va, ustedes se pueden entretener haciendo eso. Sin embargo, este auge de las tecnologías ha hecho que la educación a distancia o no presencial haya tomado un cariz de modernidad, que en algunos casos incluso ha superado otros tipos de educación. Y al convertirse en algo moderno parece que es atractivo para la mayor parte de instituciones y también para la población que lo va a utilizar. Por lo tanto, estamos asistiendo a un proceso, o hemos asistido a un proceso, donde de repente la educación a distancia medallada por las nuevas tecnologías ya no es aquello de segundo nivel, sino que es algo moderno que incluso nosotros podemos ser los primeros en ello también. Y cuando digo nosotros, pónganle el nombre de cualquier institución que ustedes estén pensando, da igual. Entonces, ¿qué sucede? Que automáticamente le salen muchos novios al concepto, o muchas novias. Y por lo tanto, el concepto de educación en línea o e-learning rápidamente unos dicen que proviene de forma natural y clara de aquellos que han estudiado la tecnología educativa y por lo tanto, digamos, es el resultado razonable de todo ese proceso. La educación a distancia también lo reclama como propio porque, como he dicho antes, ha ido incorporando las tecnologías históricamente y por lo tanto, parece que es un paso razonable y lógico en la evolución de todo este proceso. Y desde las ciencias de la computación acaban de descubrir que esto era importante y como tiene algo que ver con la tecnología y la informática, lo han inventado ellos también. Por lo tanto, tenemos tres posibles vías en las que nos aparece la educación en línea como de repente. Lo cierto es que de repente no ha aparecido. Y también lo cierto es que probablemente cada uno de esos ámbitos ha aportado aspectos interesantes a la definición de la educación en línea. Y que no se puede analizar, no se puede analizar todo el conjunto de desarrollos de la educación en línea sin tener en cuenta cada uno de ellos. Si bien es cierto que desde donde provenga cada uno, digamos, le hará tender más o menos hacia, digamos, ver con más simpatía o menos cada una de esas fuentes de las que se proviene. Es decir, los que estamos aquí mayoritariamente provienen del mundo de la educación a distancia y por lo tanto pensaremos que son los aportes de la educación a distancia lo que nos ha llevado hasta aquí. Pero pensemos que también ha sido importante la contribución que han hecho otros. En cualquier caso, y para intentar identificar la importancia que tiene que podamos disponer de una teoría suficientemente compartida de la educación en línea, o en este caso, como se llama, del aprendizaje en línea, yo recomiendo siempre ir a parar este libro. Es de los primeros libros en los que se habla de una teoría de la educación en línea. Y creo que es importante, porque si no, siempre vamos a buscar la teoría en otros ámbitos que no sé si son siempre correspondientes o no. Y es obvio que nos interesa y es una exigencia que en nuestro ámbito de educación en línea también se teorice y se pueda disponer de esa epistemología, de ese conocimiento disponible sobre nuestra temática que nos permita después poder avanzar y poder entender de qué estamos hablando cada vez que desarrollamos algo nuevo. Porque el problema muchas veces es que desarrollamos algo nuevo y no sabemos dónde ubicarlo adecuadamente para que tome el sentido y el significado que le querríamos dar. Bien, yo para analizar e intentar responder a la pregunta que ustedes me sugerían como título de la charla, he ido a tres fuentes fundamentales. A la fuente psicológica, a la fuente sociológica y a la fuente económica. Fundamentalmente porque creo que son en realidad también los tres vectores que ahora mismo están incidiendo de una manera más directa en lo que está siendo o va a ser la educación en línea en estos momentos y en los próximos años. Por supuesto, la fuente psicológica nos permite identificar que históricamente la educación la hemos basado principalmente en estas tres teorías. En las teorías conductistas, en las cognitivistas y en el constructivismo. Muy recientemente, y la mayor parte, digamos, de las experiencias de cursos a distancia o en línea que yo he visto evolucionados, han bebido bastante de la óptica constructivista para generar, digamos, nuevo conocimiento a partir de las propias interacciones entre los profesores y los estudiantes. Si bien es cierto que todo esto ha ido evolucionando porque también, en cierta manera, especialmente los dos últimos puntos, porque la tecnología nos ha permitido evolucionar a determinados niveles. Me ha resultado simpática la referencia a la quinta, sexta o séptima generación de educación a distancia, porque es cierto que no nos ponemos de acuerdo. Es decir, algunos autores hablan de cuatro, esperando que la suya sea la quinta. Otros hablan de seis, otros hablan de siete, incluso ahora últimamente ya. Lo que pasa es que yo no sé exactamente, cuando analizas estas generaciones te das cuenta que es que cada autor está teniendo en cuenta un criterio distinto para identificar lo que es una generación o no. Algunos se han basado en la tecnología y en determinadas tecnologías en concreto. Otros se han fijado más en los roles que los diferentes agentes han ido jugando. Por lo tanto, a mí me costaría decir cuántas generaciones hay. Sí que hay algunas. Pero lo que sí creo que es fundamental y que ha significado un cambio sustancial en la educación a distancia históricamente, llega en un momento crucial, aproximadamente en los años 90, cuando aparecen tecnológicamente plataformas, instrumentos, herramientas, llamémosle como nos parezca, que nos permiten poner en contacto a los estudiantes entre ellos mismos. Eso es algo que históricamente la educación a distancia no había podido hacer, porque era eso, era una educación a distancia. Y por lo tanto, difícilmente, cada individuo podía ponerse a trabajar en grupo, salvo que viviese muy cerca de otro. ¿De acuerdo? Pero cuando aparecen estos mecanismos y a través de las conexiones y de internet nos permite que los estudiantes entre ellos puedan comunicarse, hablarse, trabajar conjuntamente, ahí sí que para mí hay un cambio sustancial de la educación a distancia, que podemos llamarle más tradicional, a una educación a distancia de un tiempo más moderno. No sabría decir si es una primera y segunda generación, si es entre la cuarta y la quinta, pero eso probablemente sea lo de menos en este caso. Lo que es muy importante es identificar ese momento y sobre todo ver que a partir de ese momento casi nada es igual, o al menos casi nada debería ser igual. Porque las posibilidades que nos abre esta oportunidad de comunicación entre estudiantes, y obviamente entre estudiantes y sus profesores, nos permite empezar a decir o empezar a hablar, no de una educación a distancia, sino de una educación sin coincidencia, ni en el espacio ni en el tiempo, que no significa que sea a distancia, sino que puede ser muy, muy cercana, pero que nos permite empezar a incrementar la flexibilidad en el acceso a la educación, cosa de la que ya hablaremos después también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta relación entre estudiantes, no, 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 y es la anterior, es la anterior, porque hemos destacado en negro conectivismo, es esta nueva, yo todavía no sé si llamarle teoría, digamos que es una apuesta teórica, que tiene un valor importante, y que nos empieza a decir que probablemente a partir de esa posibilidad de conexión y de comunicación entre personas, se están abriendo nuevas oportunidades para el aprendizaje, y que las tenemos que tener en cuenta. Lo que nos plantea el conectivismo, según la mayoría de ustedes seguramente recuerdan y asocian conectivismo a George Siemens, pero con Siemens también ha ido trabajando conjuntamente Stephen Downs, por ejemplo, y si bien es verdad que el documento sobre el conectivismo más conocido o reconocido es precisamente un post en el blog de Siemens, este blog que se llama E-Learning Space, la verdad es que es un tanto complejo, como lo explica. El propio Stephen Downs después lo reduce un poco, supongo para que se entendiese un poco mejor, y dice que es la tesis de que el conocimiento se distribuye a través de redes de conexiones, y que por lo tanto el aprendizaje consiste en la habilidad de construir y atravesar esas redes. Para Siemens, por ejemplo, lo importante es el conducto por el que va a circular esa conexión, más que el propio contenido. Obviamente hay quienes solo discuten, pero sin embargo estructura un nuevo sentido, un nuevo significado de este tipo de educación, de entender el aprendizaje, a partir de las conexiones que se puedan crear entre distintas personas, y que sean ellas también las que estén contribuyendo a la generación de nuevo conocimiento a partir de esas interacciones que se van sucediendo. Bien, la fuente sociológica nos permite identificar tres grandes elementos que están sucediendo. Uno es lo que hemos venido a denominar la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Cómo todo está cambiando en este sentido? Segundo, el aprendizaje a lo largo de la vida como un elemento necesario porque las cosas cambian tan deprisa que ya se dice que probablemente nadie va a acabar trabajando en lo mismo que está trabajando en este momento. Por supuesto que esto depende de la edad y de la estabilidad con el que esté en este momento en su posición. Pero sí que es verdad que se dice que la gente joven que va incorporándose al mercado laboral probablemente tiene que asumir que va a tener que cambiar diversas veces de trabajo no solo de trabajo sino a veces de profesión y por lo tanto tendrá también que irse actualizando permanentemente. Por lo tanto, la idea de aprendizaje a lo largo de la vida que yo la relaciono también en cierta manera con la idea de la UNESCO cuando habló de la educación para todos. Por lo tanto, dar oportunidades no solamente en un periodo concreto y limitado de tiempo para formarse sino hacerlo a lo largo de la vida nos implica también pensar en que la formación que estamos ofreciendo tiene que ser una formación que también esté dirigida a personas adultas. Por lo tanto, aquí tendremos que tener muy en cuenta también todos los conceptos que nos vienen de la andragogía. Y finalmente lo que se llama la generación X. La generación X que ahora veremos lo que es. Por lo que respecta al primero La Sociedad de la Información y el Conocimiento A partir de aquí yo voy a ir mencionando dado que es una de las cosas que entiendo que se me pedía voy a ir mencionando bases teóricas que nos pueden ayudar y por lo tanto voy a ir mencionando autores que están referenciando estos temas o que son punto de referencia en estos temas. Según Manuel Castells que ha sido de los primeros que ha estudiado a fondo el efecto que Internet tiene en la sociedad y cómo está cambiando las cosas él nos dice que Internet está cambiando las formas de la economía del trabajo, de la comunicación y que también por extensión de la educación que no se hacen las cosas como se hacían hasta ahora que no solo cambian los valores sino la forma en que nos estamos relacionando y realizando nuestras labores ya sean desde un punto de vista laboral o comunicativo o incluso social la aparición también de las propias redes sociales ha hecho que muchos de nosotros ahora nos estemos relacionando con personas de forma muy distinta y algunos días a veces pienso en algunos momentos te relacionas con personas más veces con personas que están a miles de kilómetros de ti que con los que tienes a tu lado eso antes no sucedía pero ahora es habitual es decir, no es un caso extraño es habitual claro, necesariamente si esto sucede tu propio comportamiento personal en tu entorno es distinto porque el tiempo que tienes al cabo del día continúa siendo el mismo esto es algo yo creo que es lo único que Internet todavía no ha cambiado los días siguen teniendo 24 horas bueno, igual alguien pensará mucho digamos si daremos un salto cuántico y pasarán a tener 27 algunos lo disfrutarán otros trabajaremos más simplemente pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que lo que estamos es haciendo las cosas de una manera distinta en la galaxia Internet Castell ya nos pone en el manifiesto precisamente esos elementos que están cambiando y que yo creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta como veremos después porque nos aparecen nuevos conceptos con los que tendremos que manejarnos a la hora de plantear nuestros propios modelos educativos el aprendizaje permanente como ya destacó Delors en el año 96 que sigue siendo digamos un título de cabecera en este sentido yo he permitido digamos haciendo una lectura un poco amplia y generosa añadir dos conceptos que si bien uno de ellos no está expresado en estos términos probablemente porque en aquel momento esa tecnología aún no lo permitía pero la idea sí que está allí es que sea un aprendizaje permanente pero también ubicuo y flexible es decir que no tenga constricciones de lugar ni de tiempo pero que además pueda llevarse a cabo desde cualquier lugar esté donde esté la persona a la que quiere acceder a ese aprendizaje por lo tanto aspectos que también vamos a tener en cuenta porque nos van a condicionar en realidad por ejemplo un estudio que hizo el Life Center de Seattle en el año 2007 nos pone de manifiesto como están empezando a estudiar la forma como las personas están aprendiendo y el tiempo eso que hablábamos antes el tiempo que dedican al aprendizaje y a veces nos parece que estamos dedicando muchísimo tiempo pero a veces no es tanto así es decir fíjense que las líneas negras es el porcentaje de horas de un día que las personas dedican en función de su edad oficialmente a estudiar en un espacio dedicado al estudio es decir es un porcentaje pequeño y ese porcentaje se cuenta en función de 16 horas es decir ya se reservan 8 para dormir esas no se cuentan pero de las 16 horas restantes esto en negro es lo que se va desarrollando es lo que vas utilizando de tu tiempo personal para estudiar oficialmente y cuando ya eres graduado a partir de ahí entras en el mercado de trabajo resulta que es muy intermitente claro lo que planteaba ya este estudio es que probablemente esta franja gris es el potencial de aprendizaje que tienen las personas y por lo tanto pueden ustedes comprobar cómo distintos modelos educativos podrían permitir llenar todo o en parte al menos esa franja gris con aspectos formativos con aprendizaje por supuesto el aprendizaje a lo largo de la vida también nos dice que no está tan claro que acabemos graduados y después ya trabajemos y después nos retiremos sino que lo que va a significar es que como decía antes intermitentemente podemos ir pasando de trabajo a estudio o aprendizaje o hacerlo simultáneamente hacer simultáneamente ambas cosas claro todo esto también nos va a condicionar en los modelos formativos que podamos proponer a las personas o que ellas mismas elijan en un momento determinado la generación la generación X tiene que ver con el concepto de nativos digitales que Prensky que está citado aquí empezó a acuñar en el año a principios del 2000 para identificar aquellas personas que ya habían nacido en una época donde lo primero que iban a encontrar en su vida era un instrumento tecnológico de aquellos que podemos considerarnos inmigrantes digitales aquellos que hemos llegado a un territorio nuevo e intentamos integrarnos y adaptarnos todos nosotros probablemente todos no porque hay gente joven aquí pero casi todos seríamos inmigrantes digitales algunos teóricamente serían nativos digitales lo que Prensky planteaba sin embargo es que eso tiene que ver con lo que después Oblinger y Oblinger manifestaron y titularon como Generación X que era la generación que había nacido en Estados Unidos a partir de 1982 estudios posteriores han podido demostrar que no se trata tanto de cuándo naciste sino de en qué contexto te has desarrollado para que te conviertas con más rapidez en un nativo digital o continúes siendo un inmigrante digital porque no interaccionas con los instrumentos de la misma forma ¿de acuerdo? pero sí que es verdad que entonces hay unas características que esa generación insisto con independencia del momento en el que nacieron tienen ¿no? y que están identificadas en el libro también de Tapscott de Grow Out Digital y es que son personas muy independientes que están buscando siempre iguales peores entre ellos para aprender que confían más a veces en un colega que en un profesor antes piden consejo a un colega que un profesor que sobre todo tienen un aprendizaje activo que intentan evitarle a teoría para practicar no sé yo a veces aquí pongo el ejemplo cuando yo compraba un instrumento tecnológico el que fuese miren hasta un microondas hace muchos años lo primero que ibas a hacer es a leer el manual a ver cómo funcionaba aquello hoy en día la mayoría de muchachos y muchachas nunca miran un manual de hecho también están tan mal traducidos que no hace falta tampoco leérselos mucho porque te vas a equivocar pero en cualquier caso ellos nunca miran un manual toman el instrumento empiezan a trastear con él hasta que al final saben hacerlo funcionar por lo tanto es una actitud distinta a la que probablemente muchos de nosotros hemos tenido cuando nos hemos enfrentado también a la tecnología el concepto de bricolers o bricolaging es decir que toman elementos prestados de distintos ámbitos para construir un concepto nuevo o un elemento nuevo con el que trabajar y la idea de multitarea que son capaces eso lo voy a decir entre paréntesis de hacer muchas cosas a la vez es probable yo tengo alguna teoría personal todavía no tengo evidencias empíricas de eso pero que es probable que sean multitarea pero que el nivel de desempeño de cada tarea entonces nunca es a un nivel máximo porque obviamente digamos hay una dispersión también pero sí que hay más capacidad de hacer muchas cosas a la vez eso sí que es cierto ¿sí? por favor bien por lo tanto claro como ya hemos visto también en el vídeo si a un niño desde pequeño digamos empieza a jugar en lugar de aquí no sé si tienen este anuncio del palo que vemos a veces allí en España si un niño empieza a jugar con un cochecito con una pelota con una muñeca con lo que sea pero en cambio en lugar de esto le damos una tableta pues probablemente al cabo de cuatro días estará jugando con la tableta y será con lo que más le guste jugar por lo tanto eso significa que nosotros también estamos de alguna forma condicionando su propio contexto de crecimiento y a veces se dice que esto es gracias a la tecnología bueno es gracias a la tecnología en parte es gracias a que tú estás generando un determinado contexto que es favorable a eso bien entonces vamos a la tercera fuente hemos visto la psicológica hemos visto la sociológica y vamos a ver la fuente económica ¿por qué identificar una fuente económica en la educación en línea? porque a raíz de lo que les comentaba antes de que en un momento determinado resulta que aparece la educación a distancia en línea o el e-learning como una gran expresión de modernidad en ese ámbito muchísimas empresas lo ven como una gran oportunidad para ganar dinero y por primera vez identificar la educación como un lugar donde se puede ganar dinero porque ustedes ya saben que la educación es inversión muchos piensan que para nada por supuesto no soy yo uno de esos pero mucha gente piensa que solo es un gasto en cambio si la ven como algo donde pueden ganar dinero entonces entran de una manera muy determinada y eso hace que determinados aspectos que antes no se podían considerar ahora no solo se consideren sino que parezca que están marcando una determinada tendencia y es probable que sea así pero en cualquier caso tenemos que reflexionar sobre ello porque si no podría ser que de muy buena fe estuviésemos desarrollando nuestros propios modelos educativos sobre una base que probablemente no sea la que nosotros queramos antes he oído con muy buen criterio hablar de democratización de la educación a través de la educación a distancia de la misma forma que la podemos democratizar la podemos limitar y acotar enormemente por lo tanto va a depender mucho de cómo nosotros desarrollemos un modelo educativo y de cómo le demos difusión a ese modelo para que realmente pueda ser una herramienta de democratización educativa o no hay tres elementos que yo creo que están ligados a esta fuente económica que son importantes la masificación del acceso el concepto de apertura lo he puesto en inglés porque es como la mayor parte de la bibliografía relativa a esto la encontramos solamente en inglés y la palabra apertura en este contexto no se suele utilizar casi nunca es decir incluso se utiliza el anglicismo pero es la misma idea openness y este concepto de modelo de negocio disruptivo y que veremos de dónde proviene la masificación del acceso democratizar el acceso a la formación significa que todo el mundo pueda entrar no lo sé si me permiten voy a dudar de que esto sea exactamente así yo puedo aquí ustedes están sentados cómodamente ahora mismo cierto que cabría alguien más pero yo para democratizar el acceso a esta sala puedo permitir que entren 5.000 personas más será democratizar el acceso que entren aquí 5.000 personas más o simplemente va a ser una manera de decir que yo ya lo he hecho y ellos ya se apañarán porque aquí no van a caber y no van a poder respirar por lo tanto hay algún elemento que conviene reflexionar sobre él de manera muy importante este triángulo que es el llamado triángulo de acero iron triangle que generó John Daniel en el año 99 identifica que hay tres tres ejes tres ángulos de este triángulo que están íntimamente relacionados entre ellos uno es el acceso el otro es el coste de la educación en este caso de la educación en línea pero hay un tercer vértice que es el de la calidad a medida que nosotros tiramos de uno de estos vértices ustedes ya saben que los ángulos del triángulo van a sumar siempre lo mismo había gente de matemáticas ¿no? por aquí me ha aparecido por lo tanto voy a evitar digamos ir más allá me voy a quedar ahí van a tener que sumar siempre lo mismo es decir que si yo intento ampliar el acceso algo va a tener que disminuir bueno si entran muchos el coste será más bajo pero ¿qué sucederá? que cuando baje el coste va a bajar la calidad también por lo tanto voy a tener un triángulo mucho más plano con la calidad más baja ¿es esto lo que quiero? ¿la democratización del acceso a la educación significa reducir la calidad? bueno por lo tanto quiere decir que no va a ser tan fácil que abrir la puerta solo no es suficiente vamos a tener que abrirla pero vamos a tener que controlar también otros elementos y el problema en el que estamos ahora mismo es que existe la tendencia que simplemente dar acceso a cualquier tipo de formación esto ya permite que durmamos tranquilos por la noche y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y cualquier modelo educativo va a tener que reflexionar también sobre eso de ahí que creo que es fundamental que pensemos en aspectos económicos cuando diseñemos cualquier modelo educativo entre otras cosas porque no solamente por eso sino porque tienen que ser sostenibles podemos hacer cosas fantásticas que pueden durar dos días y estamos hablando estamos celebrando 15 años de ustedes por lo tanto estamos hablando de cosas que se consoliden bien desde el punto de vista de la abertura de lo openness existe una corriente muy fuerte que está defendiendo esta filosofía de lo abierto aquí tienen yo he citado a Rory McGreal de Zabasca University que ha generado hace muy poco este libro Open Educational Resources Innovation Research and Practice y donde pone de manifiesto también en un discurso que ya es propio suyo ya hace tiempo la idea esta de que todo tiene que ser en abierto fíjense dos cosas para que las tengamos muy en cuenta en la transparencia anterior cuando hablaba de masificación del acceso ¿quién es el principal beneficiado? estamos hablando de educación en línea principal beneficiado de masificar al máximo sin tener en cuenta la calidad son aquellas compañías de tráfico de datos y tecnológicas ¿de acuerdo? ellos sí que van a ganar más dinero porque va a haber más gente que entra y más gente que gasta tarifa ¿quién gana cuando hablamos de abertura que se refiere fundamentalmente a los contenidos? fundamentalmente las empresas editoriales que son las que negocian y trabajan con ellos por lo tanto yo soy un firme defensor de la filosofía de la publicación en abierto pero tenemos que ver qué es lo que significa y qué es lo que significa también para una institución porque las instituciones van a van a invertir en publicaciones y si estas publicaciones después no pueden no les puede revertir ningún beneficio puede ser un problema sin embargo también es cierto que si están abiertas quiere decir que muchísima más gente va a acceder a ellas y el hecho de que se esté publicando en abierto está abriendo las oportunidades a muchísimas personas de acceder a estas publicaciones y a esta información publicar en redes sociales es otro de los elementos positivos en este sentido sin embargo yo solamente aquí planteo una reflexión y es que la filosofía de lo abierto tendría que ir más allá del compromiso exclusivo del profesorado a publicar en abierto no se le puede exigir solamente al profesorado que sea quien publique en abierto cuando después aquella publicación si tú la quieres publicar en abierto te hacen pagar dinero y eso no te lo va a cubrir nadie me estoy refiriendo a cuando tienes que publicar en una revista de prestigio académica etcétera por lo tanto no se le puede exigir que el único que esté digamos aireando la bandera de la de la abertura de la openness sea solamente el profesorado tiene que ser el conjunto de la institución si se toma esta decisión y por supuesto es una buena manera de pensar que incluso la investigación tendría que poderse presentar en abierto y que todos los datos con los que trabajamos pudiesen ser públicos también y bien llegamos al punto de los modelos de negocio disruptivos Clayton Christensen fue el que acuñó el concepto este de innovación disruptiva la innovación disruptiva plantea fundamentalmente hacer las cosas hacer una misma cosa de una manera completamente diferente de forma que reviente el modelo económico de la anterior y por lo tanto le gane el espacio que aquella tenía antes un ejemplo Napster con la música es decir yo genero un sistema por el cual puedo colgar mi música en la red y usted se la puede bajar y reviento el modelo de discográficas como ha sucedido otro modelo las compañías aéreas low cost yo utilizo un sistema distinto compro aviones más baratos hago los espacios entre asientos más estrechos bajo los precios radicalmente no hago grandes vuelos sino punto a punto cercanos y entonces esto rompe el modelo de negocio anterior que estaba estructurado es más tiene más calidad o menos esto no está relacionado es decir podría ser que algunos tuviesen más calidad pero en general cuando tú bajas los costes tienes un perjuicio cualitativo en general ¿no? ¿está pasando en el ámbito educativo? sí en el momento que se ve que la educación en línea puede ser precisamente un negocio aparecen las ideas que van hacia modelos disruptivos que rompan con los sistemas actuales el concepto de MOOCs desde un punto de vista económico es exactamente esto ofrecer una cosa gratuitamente para romper un modelo de negocio anterior digo de negocio que puede ser gratuito también es decir la universidad pública es un modelo de negocio que puede ser completamente gratuito para los usuarios lo que sucede es que esto no lo hace una universidad pública necesariamente lo hace una empresa y esa empresa entonces inicialmente lo ofrece gratuitamente porque hay algún otro beneficio que no está explicado detrás en este caso en el caso de los MOOCs es el control de los datos de los usuarios fundamentalmente ¿no? sin embargo es cierto que los modelos disruptivos los que están aportando es imaginación y creatividad para enfocar los sistemas educativos seguramente de una forma muy distinta y cada una de estas experiencias aunque la experiencia de aprendizaje no haya sido exitosa quizás sí que lo ha sido la experiencia de la propia iniciativa para identificar oportunidades de generar sistemas de formación que sean distintos y que puedan ser incluso más aceptables por los usuarios también bien todo esto toda esta situación todos estos elementos que he comentado nos llevan a nuevos conceptos que son aquellos conceptos con los cuales tendríamos que jugar para desarrollar nuestros propios modelos tendrían que ser la base sobre los que respondiese la educación en línea sí el primero de todos es la flexibilidad y no es nuevo probablemente es de los más antiguos ¿no? pero es cierto que la flexibilidad se nos abre como un elemento fundamental y en cierta manera nuevo cuando aparecen como he dicho antes en los 90 los entornos virtuales de aprendizaje hasta entonces la flexibilidad era de tiempo o de espacio pero las dos a la vez costaba mucho entonces estos entornos nos permiten que la gente no tenga que coincidir nunca ni en espacio ni en tiempo y por lo tanto pueda llevar a cabo una interacción mucho más ágil obviamente si se diseña bien hoy no entramos en hablar de diseños pero si se diseña bien se puede hacer por lo tanto la educación en línea actual y del futuro tiene que pensar fundamentalmente en ofrecer flexibilidad a los participantes porque es algo que están exigiendo que como hemos visto antes la propia sociedad de la información y el conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida exige que exista el mayor grado posible de flexibilidad perdón en cada uno de ellos verán que aparece unas personas que son la referencia sobre el concepto que les expreso en este caso Burge, Campbell, Gibson y Gibson en una de sus últimos de sus últimas publicaciones en el 2011 la lista de publicaciones como la presentación la voy a dejar para que la puedan compartir en un documento en Word van a tener también la lista de las referencias que yo cito aquí que obviamente no iba a llenar de letra y de títulos cada una de las pantallas la interacción es el elemento fundamental es un elemento fundamental en la enseñanza en línea tiene que existir esta interacción si no todo lo que hemos dicho antes no tiene ningún sentido es decir si tenemos la oportunidad de que entre ellos se relacionen y interactúen y no lo hacemos estamos perdiendo esta opción ante eso y después de haber dicho las opciones que nos da por ejemplo los sistemas algunos de estos sistemas nuevos que han salido como los MOOCs los MOOCs tienen mucho potencial pero por ejemplo los X MOOCs que son la mayoría tienen un gran problema y es que la interacción prácticamente no se lleva a cabo por lo tanto resulta que uno de los peligros que hay es que identifiquemos propuestas que teóricamente son innovadoras porque le hemos colocado una etiqueta como les decía antes de innovación pero que sin embargo respondan a modelos conductistas y en cualquier caso no tengan en cuenta la interacción que es lo que estamos buscando por lo tanto digamos que no nos hagamos trampas al solitario y no nos estemos digamos engañando a nosotros mismos en ese sentido en cuanto a interacción verán que aparece Garrison y Anderson fundamentalmente en una nueva edición de su libro E-Learning for the 21st Century porque ellos hablan también de cómo desarrollar lo que se llama la Community of Inquiry que es desde donde profesor y estudiantes pueden participar interaccionando e identificando tanto una presencia docente una presencia social y una presencia cognitiva en ese entorno interactivo la personalización es otro de los elementos que se exigen es decir que cada uno pueda formarse en aquello que tiene necesidad y ahí tener en cuenta también otro aspecto importante se nos dice a menudo que se tiene que personalizar porque sobre todo tiene que responder nuestra la educación que ofrezcamos aquello que demanda la sociedad y a veces me pregunto qué es lo que demanda la sociedad porque a veces me encuentro en muchos documentos que lo que demanda la sociedad es simplemente lo que demanda una, dos o tres empresas determinadas yo no sé si eso es la sociedad seguro que es una parte de la sociedad pero si nos referimos solo a eso estamos respondiendo a las necesidades sociales realmente o solamente a una parte por lo tanto a la hora de nuevo de definir cuál es la misión y la visión de un modelo educativo en línea identificar a quién nos estamos dirigiendo y por qué nos estamos dirigiendo o para qué nos estamos dirigiendo estas personas aquí citamos a Bachem Adwell y Torres Compen que han desarrollado también distintos estudios especialmente Adwell sobre lo que puede ser la personalización una advertencia cuando hablo de personalización yo no estoy hablando de otro enfoque de la personalización que es mucho más tecnológica hay quien entiende la personalización aplicando o desarrollando aplicativos tecnológicos como los que si ustedes van a comprar por ejemplo a una librería electrónica cuando ustedes consultan un libro al lado les salen tres o cuatro libros que tienen la misma temática que el que ustedes están buscando si ustedes compran uno la siguiente vez que entren le van a salir todos los libros del mismo autor que usted ha comprado porque se lo personalizan o sea saben que a usted le gusta aquel autor y por lo tanto esto también pasa con Spotify y con todo esto te aparecen los cantantes o canciones que pueden ser de un mismo tema etc. de un mismo tipo ¿qué sucede? el aprendizaje no funciona exactamente así es decir tú cuando quieres personalizar algo la máquina difícilmente sabe digamos lo que has hecho tú antes o no has hecho qué es lo que sabes y lo que no sabes todavía por lo tanto cuidado con los sistemas que solamente personalizan el aprendizaje desde un punto de vista informático porque son parciales pueden ser útiles pero son parciales en cualquier caso bien déle dos veces más por favor así se completa aprender el aprendizaje colaborativo es otro de los elementos fundamentales ya sé que aprender colaborativamente no tiene que ver ni con la educación en línea ni con la educación en distancia al menos exclusivamente pero sí que es cierto que de nuevo desde que es posible que los estudiantes interaccionen entre ellos el aprendizaje colaborativo empieza a tomarse como bandera de una educación en línea que obtenga buenos resultados porque permita a las personas que participan construir conocimientos conjuntamente Dillenburg es uno de los autores que empezaron digamos a trabajar más con el tema del aprendizaje colaborativo en entornos virtuales otro concepto importante es el de informalización antes han visto aquel gráfico donde hablábamos solamente estaba en negro las obras que dedicábamos a la educación de carácter formal fundamentalmente claro todo el resto que quedaba en gris nos podíamos permitir pensar que podríamos formarnos también de manera informal está tomando mucha fuerza si aprieta otra vez verán dos autores sobre todo J. Cross tiene dos dos libros uno es un artículo el otro es un libro muy interesante es en 2007-2010 y después Redeker y otras personas desarrollaron un estudio financiado por la Comisión Europea en el que pone a manifiesto que las tendencias de futuro en el aprendizaje se basan en la personalización la colaboración la interacción y la informalización es decir que cada vez más gracias a las tecnologías gracias a nuestra participación en redes sociales pero no solo con las tecnologías sino también de forma presencial el concepto de aprendizaje informal va calando más hondo y las personas van a irlo utilizando porque se va reconociendo entre ellos hay algo que todavía no está digamos cerrado en ese proceso que es que las instituciones reconozcan también ese aprendizaje informal hay instituciones que lo reconocen y los programas que existen en algunas universidades especialmente norteamericanas canadienses así lo hacen todos los programas de prior learning assessment and recognition los PLAR ya tienen en cuenta según qué manera el aprendizaje informal que tú puedes presentar pero es cierto que no hay mecanismos que te permitan evaluar estos aprendizajes de forma muy clara y es un elemento el elemento de la acreditación de estos aprendizajes informales que todavía no está ni cerrada ni suficientemente desarrollada y nos quedará pendiente pero cualquier insisto modelo de educación en línea tendría que tener en cuenta que probablemente todo ya no se cierre ni entre las paredes de la institución ni entre las paredes del entorno virtual sino que como hay vida más allá tendremos que tenerlo en cuenta de alguna manera porque está cobrando más protagonismo del que había cobrado hasta ahora otra es la idea de crowd learning este todavía no le encuentro una traducción muy directa al español porque hace poco que se habla de ello pero es la idea de aprendizaje en multitudes de aprendizaje yo no quiero decir a mí el nombre de masificación de masivo y todo eso es que no me gusta porque yo de toda la vida cuando estudié pedagogía lo masivo era como que era algo o sea incorporaba más valores negativos que positivos en general ahora parece que todo es positivo bueno pues para algunos igual lo es es decir prefiero hablar con otras palabras aprendizaje en grandes grupos o en muchedumbre de hecho crowd es muchedumbre pero gentío entonces la idea es que a medida que hay muchísimas personas es obvio que entonces la educación la facilitación del aprendizaje puede resultar más económica y más sostenible pero para hacerlo es evidente que se tiene que repensar como se va a actuar es decir no podemos volver a sistemas que seguramente que ustedes vivieron a finales de los años 70 es decir no podemos volver a decir como las primeras universidades a distancia nacieron después alguien les puso una etiqueta buena digamos también con lo del tema que decía antes masivo como fue John Daniel cuando habló de las mega universidades porque tenían centenares de miles de estudiantes el problema es si todos aprendían igual o no para mi más que la cantidad me importa muchísimo si toda esa cantidad aprende por igual o no porque a mi que me llenen de números no me sirve de nada si después no hay un resultado efectivo detrás por lo tanto es muy importante planteárselo de que manera podemos hacer que realmente la gente aprenda cuando aprende en un grupo grande y seguramente todo lo que hemos dicho ya antes sobre la interacción sobre esas capacidades nos va a poder ayudar a ello en cualquier caso aquí le recomiendo el libro de John Drone y Terry Anderson que se llama Teaching Crowds que son los primeros que han empezado a aportar algunas ideas y algunas contribuciones en ese sentido aparecen nuevos escenarios de aprendizaje tenemos los antiguos todos estos escenarios los hemos vivido todos nosotros In Sung Jung y Lachem o Ross Locking han puesto de manifiesto la importancia de tener en cuenta que se está aprendiendo en escenarios digamos que se mezclan que se expanden porque las tecnologías nos han permitido que nuestro escenario no sea por ejemplo nuestra aula de clase o el comedor de nuestra casa sino que como hemos dicho al principio se expanden y por lo tanto nuestra interacción puede ser con muchísimas personas de muchísimos lugares esto exige también un enfoque absolutamente diferenciado y preciso porque además estos nuevos escenarios reciben la visita y el apoyo de tecnologías emergentes en el libro de George Velletianos de 2010 Emerging Technologies creo que es un buen ejemplo de cómo estamos recibiendo nuevas tecnologías que nos pueden ayudar incorporadas en estos nuevos escenarios de aprendizaje a generar espacios que nos permitan compartir el conocimiento también de forma distinta aquí hay unas cuantas el problema de las tecnologías emergentes es que hoy ya es obsoleto la presentación y cuando la cambio hoy ya será obsoleta mañana pero en cualquier caso es saber y tener la cintura suficiente como para poder desarrollar modelos de educación en línea que sean capaces de integrar las tecnologías emergentes sin necesidad de cambiar digamos la visión que tiene la propia y la misión que tiene la propia educación una de las opciones en la que aquí a partir de los trabajos de Bridget Barron de John Silly Brown de Norman Jackson estamos trabajando juntamente también con la profesora González Amamed y con Monse Guitert en el concepto este de ecologías de aprendizaje que intenta de alguna forma reunir las reflexiones anteriores es decir espacios donde existen distintas oportunidades de aprendizaje donde hay escenarios distintos y donde la persona puede tomar decisiones sobre qué oportunidad de aprendizaje va a activar algunas serán presenciales otras no presenciales pueden ser formales no formales e informales todo va a estar bastante mezclado separarlo va a ser enormemente difícil y por lo tanto cualquier modelo de educación en línea va a tener que tener en cuenta eso permítanme añadir entre paréntesis que yo creo personalmente que cualquier modelo de educación ya no pongo en línea de educación va a tener que tener en cuenta eso en el futuro más tarde o más temprano pero va a tener que tenerlo en cuenta porque es lo que sucede ahí fuera y por lo tanto nosotros no lo vamos a poder frenar lo vamos a poder retardar pero frenar probablemente no lo único que yo siempre recomiendo es que tengamos siempre un ojo bien abierto a la idea esta de ver quién es el beneficiado de según qué acciones que nosotros desarrollemos es decir porque no es oro todo lo que reluce siempre y a veces nos parece que aquella tecnología que es tan fantástica bueno ¿qué les voy a contar? ¿cuántos de ustedes tienen materiales en Dropbox? ¿cuántos han tenido que pagar la actualización? porque ya se les acabó el espacio ¿verdad? y cuando ya lo tenían todo dentro entonces ya dejaba de ser gratuito y si lo querían más grande ya se tenía que pagar claro es que es cada día es cada día que esto sucede en distintos ámbitos entonces dices bueno pero es que es poco son 100 dólares al año sí es verdad más 100 de otra cosa más 100 de tener el Skype Premium más 100 de tener el otro Premium más 100 ¿me explico? por lo tanto al final resulta que todo esto se está desplazando hacia el usuario y en este caso también hacia el docente y eso es a lo que me refería antes cuando yo exigía que probablemente no tenga que ser exclusivamente el docente sobre el que recaiga todo este peso en cualquier caso entonces algunas cuestiones para la reflexión personalmente creo que la educación en línea debe poder incrementar las oportunidades de aprendizaje del mayor número posible de personas en base a criterios de calidad y sostenibilidad eso es lo que nos tendría que guiar a la hora de definir y diseñar nuestros modelos eso significa que la educación en línea va mucho más allá de la tecnología que yo sigo recomendando no nos dejemos llevar solo por los cantos de sirena de la tecnología la mayor parte de tecnólogos no tienen formación en capacitación docente con todo el respeto y con todo el cariño yo no soy informático o sea nadie es perfecto digamos por lo tanto cada uno puede aportar y puede contribuir con cosas distintas la tecnología nos aporta muchísimas cosas pero tenemos que decidir nosotros que integramos y que no integramos en función de que nos esté dando un aporte realmente significativo para la visión de educación a distancia que tenemos y esto es fundamental y debe tener en cuenta sobre todo consideraciones pedagógicas y también organizativas a menudo yo hablo de un triángulo le llamo TOP que es tecnología organización y pedagogía para mí estos componentes son fundamentales la educación a distancia sin organización no funciona ustedes lo saben bien a ustedes no se lo tengo que explicar en otras audiencias tengo que repetirlo mucho pero ustedes lo saben perfectamente es necesaria una gran organización y por lo tanto todo el tema de la sostenibilidad estará vinculada no solo a la tecnología sino al modelo pedagógico que se desarrolle y al modelo organizativo con el que se esté trabajando las instituciones deben saber situarse para entender que deben cambiar el tipo de control que se ejerce precisamente por el grado de informalización que les estaba hablando antes y porque el concepto de ecologías de aprendizaje va a permitir que las decisiones las tome un individuo esto cambia por países también cambia por regulaciones ayer comentábamos que por ejemplo ya es posible en Canadá que un estudiante tome una asignatura en una universidad otra en otra tres en otra y al final vaya a la última y diga y aquí voy a hacer este trabajo y me titulo en nuestro país esto no es posible de la misma manera hay otros procesos no quiere decir que uno sea mejor que otro simplemente quiere decir que están yendo o a velocidades distintas o que se han planteado digamos unos objetivos diferentes pero sí que es verdad que la toma de decisiones cada vez más y la tecnología lo va a permitir se está desplazando hacia el individuo y las empresas de base tecnológica no solo lo van a permitir sino que lo van a incentivar y eso lo tenemos que tener muy en cuenta y eso puede llegar a cambiar la relación que tiene el individuo con las instituciones claro a riesgo de entonces quedar obsoletos y que nos abandonen yo creo que es mejor ser proactivos y andar de la mano con nuestros estudiantes para desarrollar módulos de educación en línea que respondan efectivamente a la forma como ellos también están aprendiendo y como para ellos resulta efectivamente flexible y cómodo ese aprendizaje por lo tanto como conclusión y acabo aquí los entornos virtuales son un contexto de aprendizaje distinto y por tanto como os decía al principio exigen un planteamiento formativo diferenciado no podemos hacer las mismas cosas o al menos no las podemos hacer de la misma manera existe conocimiento disponible para llevar a cabo esta nueva visión de la educación en línea y con esto un poco quería responder de hecho a la pregunta sí que existe debe existir sí debe existir en parte existe pero lo que es fundamental es que continúe existiendo y por lo tanto ahí hago un llamado a que la investigación en educación en línea y dado que ustedes han dicho también que van a trabajar más intensamente en esta línea la investigación en educación en línea tiene que preocuparse por seguir manteniendo alto el nivel de conocimiento disponible que tengamos en este ámbito de trabajo nuestro esta visión pues debe centrarse en ofrecer también una educación equitativa y de calidad para mí eso significa democratizar la educación mediante un uso razonado y sostenible del papel importantísimo que está jugando la tecnología el aprendizaje está cambiando esto está claro por lo tanto nosotros necesariamente vamos a tener que cambiar algo también lo cual no significa que nuestro valor pierda o sea que nosotros perdamos ese valor sino simplemente tenemos que entender qué está sucediendo y por qué está sucediendo y eso solo nos lo da la observación atenta y el estudio pormenorizado de todos estos procesos y nada más me gustaría saber sus comentarios cualquier pregunta con mucho gusto muchísimas gracias vamos a proceder con el espacio de preguntas por favor los interesados levantar su mano para dirigirles el micrófono bueno buenos días primero agradecer a los compañeros por la invitación y agradecer al doctor por compartir sus conocimientos y quería consultarle con respecto a lo que usted hablaba sobre esa ecología y aprendizaje por ejemplo en el trabajo que se hacen en los los que se llaman los PL los que ahora se lo mencionaba los personal learning environments uno se pregunta también el tema de la libertad la autonomía y el tema del rol de los profesores digamos en entornos más formales verdad cuál debería ser el rol del profesor debería ser guiar digamos esa selección estar ahí por si lo necesitan este realimentar o debería ser más bien observar la selección que hacen los estudiantes de las temáticas que les interesan de los recursos que les interesan cuál considera usted que debería ser ahí como el rol principalmente en un entorno formal porque aunque son a ver cómo decirlo los que trabajamos en entornos formales y queremos investigar sobre esos tipos de entornos más informales tenemos como la disyuntiva de los integramos a lo formal lo lo observamos desde afuera entonces en ese sentido la pregunta gracias la pregunta no solo es muy pertinente sino que es muy interesante porque nosotros también nos la hacemos estamos desarrollando un proyecto de investigación que intenta justamente empezar a disponer de más información sobre eso y sobre cómo se comporta por ejemplo un docente de educación primaria cómo se va formando a partir del uso de este concepto de las ecologías de aprendizaje por lo tanto yo no le voy a poder dar ninguna respuesta digamos taxativa decir esto es así primero porque no lo sé segundo porque es probable que no lo sea nada taxativo sino que sea probablemente muy relativo pero también dependerá mucho en cualquier caso su propia actitud dependerá del modelo educativo que usted esté desarrollando eso también por supuesto va a influir sobre la primera parte de todas formas de la pregunta cuando usted me decía lo de los PLEs yo creo que los PLEs son un componente de la ecología de aprendizaje de cualquiera igual que lo puede ser un MOOC que puede ser es un instrumento más que la persona puede utilizar que tiene un valor obvio y que también ha estado o sea ha sido trabajado bastante y hay diversas publicaciones sobre eso entonces creo que es un elemento más de las decisiones que toma cada uno de los participantes ¿cuál va a ser el rol? este es un tema interesante bueno mañana la doctora González ya les hablará también de los docentes pero yo solamente les voy a decir que en este caso yo creo que nosotros lo que nos tenemos que preocupar es como docentes puede ser que tengamos dos roles distintos el que jugamos en nuestra institución pero también el que jugamos hacia afuera es decir hasta ahora nosotros solo pensamos que elaboramos un material a lo mejor para nuestros estudiantes que tenemos aquí pero claro en el momento que este material es un material como les decía antes en abierto lo van a utilizar sus estudiantes y muchísima otra gente está pensado también para que el resto de gente que lo utilice también lo pueda aprovechar de la misma manera o no los materiales o los recursos los MOOC todos los recursos que pueden encontrar las personas y esas oportunidades que se pueden generar están realmente diseñadas para que se puedan utilizar por su cuenta o no ese es nuestro rol también es decir cuando nosotros hablamos de autoaprendizaje por ejemplo o autoformación nosotros podemos mandar a la biblioteca y empiecen a leer libros o los podemos guiar o podemos hacer recomendaciones o podemos elaborar síntesis de determinados libros para que vayan más orientados ese es el rol que yo creo que va a ir cambiando de los profesores es decir la elaboración propia de efectivamente como ha dicho usted de facilitar de darles guía de eso que ya llevamos unos cuantos años diciendo pero que no lo acabamos de hacer del todo digamos y no lo acabamos de hacer del todo porque hay este componente de control que nosotros queremos tener y que es muy comprensible que queramos tenerlo porque al final también los vamos a tener que evaluar lo que sucede es que cuando esto sucede fuera quizás no vamos a ser nosotros que nos evalúe nos va a evaluar alguien más o no o no no lo sabemos todavía y esto solamente se está abriendo ahora todo esto por eso yo les decía que un tema muy que está latente y que no está resuelto es todo el tema de las acreditaciones por ejemplo que veremos cómo se resuelve porque aquí también hay muchos intereses creados de distinto tipo y por lo tanto ya veremos cuál es la solución final yo lo que creo es que entonces el docente lo que tiene que pensar es que las personas los individuos se van a mover y van a tomar decisiones en sus propias ecologías cómo podemos influir en esas ecologías pues poniendo a su alcance buenos materiales buenos contenidos o buenos cursos que se puedan desarrollar o si estamos decididos a hacer MOOCs MOOCs que realmente permitan aprender de verdad algo y que sean lo más interactivos posible alguien me decía claro pero es que la gente hará lo que quiera ya pero nosotros sabemos perfectamente que podemos diseñar un MOOC para que la gente tenga necesariamente que interactuar entre ellos o que no sea necesario por lo tanto los que sabemos diseñar cursos o que sabemos diseñar procesos educativos sabemos hacia dónde orientar las cosas para que lleguen a un determinado lugar después podemos dar todo el margen digamos de libertad que queramos y cuando usted me hablaba de la autonomía es que claro la tendencia que tenemos de sociedad la información aprendizaje a lo largo de la vida es que vamos hacia la autonomía del estudiante que a veces el estudiante no la quiere esa es otra esa es otra a veces no la quiere porque es muchísimo más cómodo hacer lo que te digan que tú tener que digamos poner de tu parte para ver hacia dónde quieres ir y de qué manera quieres llegar pero claro esto también irá avanzando irá sucediendo es decir aquí yo también lo que he intentado es hacer una cierta perspectiva de hacia dónde se está moviendo pero al final quien va a estar en relación con los estudiantes sí que es verdad que vamos a ser nosotros con lo cual alguna cosa tenemos que decir buenos días don Albert yo soy William Delgado del tecnológico y a mí me llama mucho la atención una propuesta cuando tenemos contextos que tienen sensibilidad para lo que es un entorno virtual en el caso del tecnológico es especializado en ingenierías y ha sido muy difícil ir emigrando un poco a la credibilidad de lo que es un entorno virtual como parte de una formación formal y en esto ¿cuáles serían digamos las oportunas sugerencias para poder fortalecer la competencia digital en profesores que no tienen ni siquiera competencias mínimas como pedagogos? me lo pone muy difícil ¿pero tienen algo? claro vamos a ver aquí hay el problema este es el problema eterno de siempre es decir cuando hay profesorado que te pide formación bueno que les voy a contar a ustedes que se dedican a esto los que te piden formación pedagógica porque necesitan entender y cómo los que te piden la formación tecnológica porque ellos ya saben mucho también de todo lo demás y después te das cuenta de que saben no sé qué ejemplo han puesto pero o de las matemáticas a lo mejor saben mucho de su contenido pero no cómo explicarlo yo creo que se tienen que desarrollar programas probablemente que sean lo más integrados posible en la medida de lo posible y también a partir de las de las falencias que tengan los propios profesores una forma un modelo de análisis que a veces comentamos que es interesante y que explica bien las cosas es el modelo TEPAC que lo deben conocer el modelo que hay conocimiento tecnológico pedagógico y de contenido entonces ese modelo nos puede ayudar justamente a identificar dónde pueden estar digamos los diferenciales de todas formas hay algo que yo creo que es importante que tengamos también en cuenta los docentes no somos ni superhombres ni supermujeres aunque a veces creen algunos creen que sí y nos tratan así nos dicen oiga con nada tiene que hacerlo todo pero habrá personas que tecnológicamente porque su formación son muy buenos y que pedagógicamente tendrán dificultades y al revés entonces eso significa que a estas personas conviene reforzarles mucho el aspecto pedagógico y a otras el aspecto tecnológico pero lo que no tienen que hacer es los de humanidades o los que conocen mucha pedagogía convertirse en tecnólogos ni los tecnólogos se tienen que convertir en pedagogos tienen que tener conocimiento suficiente para poder desarrollar su trabajo yo acostumbro a recomendar algo que es muy difícil de hacer ya lo digo de entrada y es trabajar por equipos multidisciplinares porque eso te permite equilibrar los diferenciales que tiene cada uno sin necesidad de convertirte en el superhombre que además de ser un experto en arte también es un experto en las últimas tecnologías sabe estadística como el primero tiene me explico si que hay algunas personas así no lo dudo no lo dudo y suerte que tenemos que las haya pero pero no podemos pretender que todos nuestros equipos sean así porque no lo vamos a conseguir entonces gestionar equipos multidisciplinarios que sean capaces de trabajar conjuntamente que eso además nos podría permitir una cierta transversalidad en el desarrollo de los propios cursos y los propios contenidos que es un tema interesante también a menudo sería una forma digamos de poderlo enfocar pero insisto me echo la pregunta digamos de aquellas preguntas que ya sabes que no vas a poder dar una respuesta válida para todo el mundo seguro porque es difícil es difícil y muchas gracias por el maravilloso conocimiento que nos ha nos ha brindado esta mañana yo trabajo en la asamblea legislativa acá en Costa Rica y estamos tratando de impulsar un programa de gestión del conocimiento con el modelo de Nonaka y Takeuchi y quisiéramos trabajarlo de manera virtual yo quisiera preguntarle desde el modelo pedagógico que usted ha comentado ¿hay alguna recomendación que usted pudiera hacer diferente a esto? porque efectivamente el modelo de gestión del conocimiento conlleva sistematizar la experiencia y el conocimiento de expertos y expertas que hay en la institución que es muy valioso y por ser tan particular es parte de lo que nosotros quisiéramos rescatar pero es costoso ¿verdad? porque hay que tomar el tiempo tiene que haber gente que sistematice y además hay que ponerlo en un modelo o un enfoque más pedagógico ¿habría alguna recomendación que usted nos pudiera hacer? muchas gracias históricamente desde que se habla del knowledge management de la gestión del conocimiento algunos han intentado equipararlo a procesos de aprendizaje pero es que no siempre funciona así es decir a menudo la idea de gestión del conocimiento las corporaciones han pretendido simplemente recoger aquel conocimiento que tenían determinadas personas para que si las personas se iban de la institución continuase y lo que pasa es que hay una parte de ese conocimiento que no queda en ningún sitio porque es muy difícil ¿no? es muy difícil poderla simplemente escribir porque incluso digamos lo que queda es la vivencia también y esa vivencia es difícil de traspasar a no ser que sea a través de trabajo en grupos y de compartir digamos en cierta manera estas experiencias a través de equipos entonces buscar un mecanismo de educación en línea para este modelo que ustedes dicen necesitaríamos ver qué es lo que tiene que aprender o no aprender cada uno de ellos porque si no volvemos otra vez digamos el modelo que usted yo no lo conozco a fondo pero sí que es un digamos desarrolla un análisis determinado del conocimiento y cómo tiene que tratarse y en qué momentos y desde qué agentes se pueden conseguir claro es de almacenamiento también en cierta manera entonces no sé dónde estaría el proceso de aprendizaje otra cosa podría ser que a partir de este modelo de gestión del conocimiento se generase se generasen procesos de aprendizaje por ejemplo creación de comunidades de interés pongamos por caso donde se identificasen preguntas o problemas que en el mismo que la propia usted me ha dicho que es un organismo legislativo que el propio organismo puede tener y que entonces a partir de lo que se conoce porque está ahí puedan desarrollar soluciones o propuestas de resolución alternativas entonces esto más que un proceso digamos de aprendizaje en línea es un proceso de comunicación en línea y de intercambio sí que es verdad que por ejemplo yo le diría que a lo mejor el modelo de community of inquiry de Garrison y Anderson les podría servir si su objetivo si su objetivo no es hacer que aprendan unos conocimientos básicos determinados sino que interactúen y diseminen el mismo conocimiento entre las distintas personas que forman parte de la organización que entiendo que debe ser fundamentalmente el objetivo eso podría ser es decir se tendría que hacer una adaptación en todo caso para simplificarla un tanto buenos días mi nombre es Nora González del programa Agenda Joven de la UNED y bueno yo tengo una una duda me gustaría escuchar es una duda un interés en escuchar alguna propuesta suya respecto al tema de la educación a lo largo de la vida ¿cómo podríamos garantizar una educación a lo largo de la vida sobre todo en poblaciones menos educadas y con menor acceso a que se yo redes de información a internet y que no tienen las competencias para estar pensando en la importancia de estar actualizándose y pensando en que los conocimientos permanentemente van cambiando el requerimiento laboral también se va actualizando vertiginosamente y son poblaciones que eventualmente dependiendo de la que estemos hablando podría quedar excluida casi que de una forma analfabeta si no ha tenido un periodo de actualización de 30 a 40 años para responderle a la pregunta necesito un ministerio o sea usted lo que me plantea es cómo podemos educar a toda la población permanentemente cuando tiene unas determinadas dificultades de acceso a esa formación no es sencillo no es sencillo yo creo que uno de los elementos fundamentales no sé en este contexto exactamente como está ahora pero es desarrollar programas de alfabetización digital esto sería lo primero para permitir digamos a la gente poder acceder a ello debo decirle de todas formas y manifestando ya de entrada mi ignorancia sobre la situación exacta aquí en Costa Rica que la mayoría de los casos cuando a mí me han dicho que no se pueden llevar a cabo programas de formación en línea porque la mayoría de la población no sabe trabajar con computadoras etcétera después me doy cuenta de que esa mayoría de la población es capaz de estar en Facebook es capaz de hablar por Skype es capaz de hacer WhatsApp con sus amigos por lo tanto quiere decir que el potencial existe y las ganas también probablemente lo que no tienen es ganas de aprender o de estudiar y eso es otra cosa que no se resuelve con la tecnología entonces yo creo que si el problema fuese que realmente tienen dificultades porque no están capacitados para utilizar estas redes sociales o no acceden a ellos tiene que haber programas primero de alfabetización digital programas que permitan que las redes lleguen a todo el mundo y entonces a partir de ahí es cuando se pueden empezar a generar recursos y materiales que puedan motivar a esas personas cuando empiezan por la comunicación entre iguales y por comunicarse e interactuar con amigos y conocidos etcétera que se les despierte la motivación también por aprender hay una cosa que eso lo aprendí de manera muy clara una vez que estuve durante un periodo de tiempo en Corea del Sur ellos distinguían muy claramente lo que llamaban educación a lo largo de la vida y aprendizaje a lo largo de la vida y decían la educación a lo largo de la vida es responsabilidad del gobierno el aprendizaje a lo largo de la vida es responsabilidad de cada persona pero claro para ello en la escuela les enseñaban a que después ellos tenían que ser responsables de aprender a lo largo de la vida entonces probablemente por eso le he hecho la broma de que necesitaría un ministerio porque yo creo que esto se tendría que ordenar adecuadamente ordenar adecuadamente e identificar cuál es el nivel que ustedes tienen en este momento para poder dar una respuesta que cubriese todos los bloques necesarios para que esto pudiese funcionar porque probablemente con una iniciativa puntual y simple bueno seguramente estaríamos contentos los que lo hiciesen pero nada más buenos días Alberto Soto de aquí de la UNED de la casa mucho gusto y muchas gracias por la conferencia me gustó la parte de la metáfora del surf porque de alguna manera nos hemos sentido en esa tabla de mantenernos en equilibrio y que con la dificultad de que en cualquier momento caemos y con el peligro que significa caerse y dejarse llevar por la corriente tumultuosamente entonces la pregunta es cuál es su opinión sobre quedarse cuál cuál es la actitud que usted considera correcta frente a la tecnología frente al uso de la tecnología si lo que preferible es quedarse un poquito más atrás de donde rompen las olas para mantenerse a flote y no pensando en la metáfora pensando en ese momento del revolcón si es si es darle chance porque personalmente me pasó con 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 las redes sociales con Facebook alguna gente al ver a Facebook vieron como una manera genial de involucrarse unos con otros inclusive involucrar los cursos de de formales yo prefería decir no cualquier interacción dejémosla dentro de la plataforma porque dentro de la plataforma estamos en el aula de clase no lo saquemos fuera del aula de clase a la plaza o al o al o al o al estadio que ese era mi impresión de que sucedía con Facebook entonces la pregunta es cuál es su opinión en 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 la actitud de cuál es la tecnología y cómo debe usarse y no dejarse llevar por la por la por la tendencia que pareciera más más atractivo yo creo que aquí probablemente una cosa es cuando hablas solamente por ti mismo y otra es cuando hablas de tu grupo de clase o de tu institución etcétera yo creo que entonces lo que tienes desde mi punto de vista que hacer es como cuando vas de exploración que dos vayan delante y los demás ya llegaremos es decir que dos prueben cómo rompen las olas que dos digo dos por no decir cinco o siete los que se que algunos pocos vayan a ver qué sucede allí delante y si hay alguna oportunidad y si hay alguna oportunidad ya la reaprovecharemos entonces lo que no podemos hacer es mandarlos a todos a romper las olas porque entonces bueno nos quedamos sin tablas ya no volvemos entonces este es uno de los riesgos y este es uno es una de las tendencias con las que nos encontramos porque hay una gran presión por parte del mundo tecnológico de las corporaciones tecnológicas a que tú cambies de herramientas cada dos por tres porque ¿de qué van a vivir si no? entonces claro si tú entras en esta vorágine y lo haces con todo el mundo lo que puede suceder es que llegas a la conclusión de decir pero si esto no valía la pena gastamos mucho dinero no valía la pena etcétera en cambio lo que yo no voy a decir nunca es que no sea interesante que hay algunos que con estas nuevas herramientas lo estén probando estén experimentando estén viendo a ver qué resultados podrían obtener para poder decidir si aquello vale la pena integrarlo o si aquello no vale la pena porque no tenemos una contribución realmente significativa más allá de decir que somos los primeros que hemos utilizado de eso hay mucho todo cabe decirlo a mí me interesa relativamente poco es decir a mí lo que me preocupa es todos los que vengan detrás van a realmente aprovecharse de esta situación y su aprendizaje va a ser mejor entonces con lo que usted decía el ejemplo de Facebook sí es decir yo a lo mejor si ustedes yo no voy a organizar una actividad fuera de esta manera pero a lo mejor ellos lo van a hacer los propios estudiantes si lo hacen los estudiantes bien que lo hagan que lo hagan después ya hablaremos qué han conseguido ¿me explico? y a ver porque a lo mejor eso significa que después ya lo integraremos o simplemente sabemos que eso está allí y que a ellos les va bien y lo aprovechan para algo no deja de ser curioso de todas formas yo a veces lo digo a sí mismo antes también pasaba cuando no existía Facebook no sé yo me reunía en el bar de la facultad con mis compañeros y amigos y decidíamos allí cosas y hacíamos cosas los profesores no se enteraban de nada se enteraban después pero quiero decir que eso puede pasar igual pueden estar en Facebook pueden tener lo que quieran otra cosa es que tú tomes la iniciativa de salir fuera tiene que ser algo realmente valioso con una contribución real a su proceso de aprendizaje no simplemente porque vamos a utilizar otra herramienta ese es el elemento fundamental por lo tanto yo diría vamos a la primera línea de olas para experimentar pero si somos una gran mayoría que otros queden atrás manteniendo el equilibrio y que sigan avanzando de hecho esa es la historia también de la educación a distancia en realidad siempre hemos dicho que las tecnologías se han ido incorporando cuando la mayoría de la población podía utilizarlas pero siempre estabas experimentando con alguna que era nueva lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo tenía yo recuerdo que por ejemplo en mi institución cuando empezamos hace 20 años los usuarios tenían un ordenador un computador 384 y les mandábamos los materiales con disquets ¿no? ¿saben lo que era un disquet? ¿se acuerdan todavía? ¿por qué? ¿lo podíamos mandar por internet? sí ya se podía mandar por ficheros FTP pero no todo el mundo los podía recibir con lo cual ¿qué íbamos a hacer? dos niveles unos que los recibían de una forma otros de otra y unos muy rápidos y los otros no no entonces creíamos que era mejor y eso lo han creído no solo en nuestra institución lo han creído muchísimas instituciones de enseñanza a distancia porque lo que valía era consolidar los cambios que aportaban realmente alguna contribución positiva y yo creo que esto tiene que seguir siendo así en cierta manera lo es lo que sucede es que claro las novedades tecnológicas hace pongamos 50 años o 60 años eran mucho menores y su duración era mucho más larga ahora es semanalmente ¿no? o sea estás utilizando un foro distinto que ya te dicen que es que ya salió otro nuevo entonces ¿qué haces? ¿lo utilizas o no? porque lo que no puedes es estar cada semana cambiando sin saber nunca cómo funciona uno de ellos eso tampoco es no es razonable no es lógico ¿no? especialmente cuando hablamos de aprendizaje si queremos hablar de comunicación y es que yo quiero cambiar cada semana perfectamente pero es que a veces confundimos mucho lo que es la comunicación digamos social y lo que es el aprendizaje claro que hay una parte de aprendizaje en la comunicación social pero no es el objetivo final de esa comunicación y por lo tanto lo que no podemos es trasladar los mismos comportamientos al entorno de aprendizaje porque entonces a menudo nos vamos a equivocar o vamos a perder el tiempo simplemente gracias mi nombre es Ana Lorena Gamboa del Centro de Investigación muchas gracias por la conferencia tenía una duda relacionada con el modelo que usted hablaba de Canadá pensaba digamos si eso se puede extender a otras latitudes en el sentido o sea la pregunta es ¿qué se puede hacer con relación a la calidad? y por ejemplo digamos si los estudiantes prefieren graduarse al final de la universidad que está en un ranking mucho más elevado entonces ¿cómo pueden hacer las otras universidades relacionado con la calidad y este el hecho de que los estudiantes no migren a finalizar su carrera en la universidad X que es la que tiene un ranking superior? En Canadá los rankings son nacionales y los internacionales no sirven para nada es importante saberlo porque los rankings internacionales están dominados digamos también por las instituciones que todos conocemos y sabemos y no van a cambiar o sea eso es así recuerdo la otra vez que estuve en Costa Rica hace cinco años viene a hablar de rankings precisamente y y eso es así es decir entonces claro ¿qué han decidido ellos? pues que estos rankings no les informan de nada los estudiantes por supuesto esto es un acuerdo interno es decir yo no puedo influir en los acuerdos de cada país y porque además cada país tendrá una estructura distinta y puede ser más fácil o más complicado hacerlo por lo tanto digamos no quiero decir que eso tenga necesariamente que ser exactamente idéntico en todos sitios he hablado que es una tendencia que creo que cada vez será mayor pero es mayor por una cuestión también de flexibilidad y porque algunos de estos estudiantes se van a otros lugares por ejemplo pero hay unas condiciones que tienen que cumplir y las tienen que cumplir todas las universidades también es verdad que unas universidades van a ser más caras que otras entonces como siempre las universidades digamos con mayor ranking solo van los que pueden pagarlas esa es la realidad entonces funciona de una manera muy simple en Canadá existe la oficina de aprendizaje de Open Learning Agency y ellos tienen los criterios de que ofrecen todas las universidades y cuáles son las materias los cursos que se pueden ellos inscribir entonces cuando se inscriben en un curso aquel curso les sirve para su currículum es decir su plan de estudios personal entonces ellos van sumando los créditos de las distintas instituciones pero para eso hay un acuerdo entre todas las universidades y el gobierno bueno propugnado por el gobierno canadiense por supuesto por el federal y fue así es decir la gente allí está contenta de que esto sea así yo no he analizado si es la mejor solución o no solo he visto que es una de las tendencias hacia las que se va es verdad que en otros países por ejemplo simplemente para que te reconozcan una asignatura que has cursado en otro sitio te ponen mil problemas bueno depende depende pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias al señor Albert Sangra y en agradecimiento le entregamos un obsequio por sus aportes y conocimiento el obsequio lo hace entrega la señora Mariana Daniela Salles definitivamente queremos agradecer de su participación don Albert yo creo que aquí definitivamente hay una onda expansiva de conocimientos primero porque logramos conocer digamos cuál es la línea de don Albert y yo me imagino que ustedes querrán ir a leer todos sus libros y sus artículos y ahí está la primera onda y la segunda también que a mí se me antojó mucho es tomar la presentación y ir buscando todas las citas entonces ya tenemos dos grandes tareas que sería yo creo que para por lo menos para tres meses o seis meses trabajar muchísimas gracias don Albert le recordamos que el día de mañana tendremos la siguiente conferencia a cargo de la señora Mercedes González a la una de la tarde muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y quedan cordialmente invitados a un refrigerio en el comedor buen día gracias Gracias.